Señoras y señores, desde Buenos Aires, capital internacional de la milonga, va a empezar este programa espectacular que hacemos con quien tengo a mi izquierda, hoy con su computadora nueva, está completamente tecnológico, desde ahí puede mandar un cohete al espacio, mirá lo contento que está, mirá lo contento que está, con lo difícil que es ver lo contento, hoy está resplandeciente, es Germán Adrián Ramón, el chiqui verde. Se pudo conectar el wifi, en un esfuerzo de producción de la zamputa, a su izquierda, un rockero de ley, con su remera de motoquero y rockero, Motley Crue, Gars, 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 es Alfredo Montes de Oca. Y hoy acompañándonos, como siempre, un amigo de la casa, leyendo, culturizándose, porque sabe de lo que habla, es Juan Claudio, Claudio Castro. Hola chicos. ¿Tiene un cuento para niños? Sí, sí. Sí, sí. Está Capim Padilla, está Mariano, está el hueso, Matías, Joroba, Nachito, estoy yo que soy Luquita Rodríguez. ¡Y empezó, paren la mano! La vida es simple, lo siento, pero es así, my money gone gone, tengo plata, hija de rueda de mi puta. ¿Vieron el video de Malatón diciéndole a Dillon, te podés cantar el estribillo? ¿Lo viste? Ay, fíjate, casi lo tenés por ahí, Malatón hizo un video, mientras lo filma Dillon le dice, te podés cantar el estribillo de pelotuda, y se lo pone a cantar. Es el video de hoy, porque hay un video de Malatón por día. Sí, es bueno. El supe del otro día. Estuvo con el super rapero argentino. Con él, lo fue a ver. Vuelve loco el super rapero. Sí, acércate al micrófonito, ¿no te parece? Ah, sí, tengo una charla de amigos. Pará, escuchá, pará, voy a contar la situación de la nave espacial de Germán recién. Me cuesta pilotearla por ahora el Boeing, ¿eh? Me cuesta pilotear el Boeing. Le mandamos un beso a quién? A Oro. Ahora sí. Le mandamos un abrazo, tiene todo el team completo, y Germán está como Quique Piñero, la primera vez que salió con un avioncito. Y entonces le dice a Has, ¿me podés pasar la contraseña? No entra, no entra, no entra. Voy, me fijo, y decía, el coso era la impresora. Estaba intentando conectarme a la impresora. Detalles de la edad, ¿no? Creo que tu remera característica es nomofobia. Es una de mis remeras favoritas. ¿Es una de tus remeras favoritas? Porque mantiene el blanco. ¿Tien puede abandonarla, quizás? No, no, estás loco. ¿Qué manera de criticarme la repa? Vos estás loco. Pará, pará, guachiturro. Vos también con esa venís bastante, ¿eh? Pero, Luca, no me aprobas una prenda, amigo. No me aprobas una prenda. ¿Cuántas puestas al aire son? ¿Una remera? ¿Cuántas veces te la podés poner al aire? Pero vas a decir, ¿trabajás todo el año al aire? Diez veces es mucho, me parece. ¿En el año? ¿Es mucho en el año? ¿Diez? Sí. ¿Qué? ¿Una remera? ¿Una remera? ¿Cualquiera? ¿Una remera? ¿O para trabajar al aire? Para trabajar al aire, claro. Ah, ok. No, no, no. En la vida normal, no. Creo que diez es un buen número. Es terrible, ¿eh? Venir diez veces con la misma remera en el año me parece mucho, igual. Sí, boludo. Pero ¿cuántos grabamos hacemos mensuales? ¿Veinte? Mi pregunta es otra. ¿Cuántas remeras te compras por año? Pocas. ¿Te acuerdas que hacían así? Sí. No, tiraba la de... Ah. ¿Cuántas remeras se compra uno en el año? Diez te compras. Para mí más. Sí, sí. Para mí más. No. Veinte. ¿Qué? Yo... Depende cómo venís de stock. En mi opinión, la remera blanca, que es una prenda muy utilizada en la vida, se utiliza más veces que si vos tenés una amarilla que deja la oriola cuando transpirás, o una roja, o una verde, o una azul. El comentario que estás haciendo rosa la gordofobia, pedazo de hijo de puta. No, pará, pará. Si te deshidrizás no pasa. Los gordos no usan, bla. ¿Vieron la remera de Argentina? Yo no tengo casi remera blanca. ¿Por qué? Y no se usa blanco. ¿Vieron la remera de Argentina? La de... La que llevamos a Catar, que decía Argentina, Adidas, que nos mandaron Adidas. A mí no me la mandaron. Sí, boludo, que no te lo mandaron. No, la de las tres estrellas, esa no. No, la que usaba Chiqui Tapia todo el tiempo. Sí, sí, sí. Ah, que tenía el logo y abajo Argentina. Y esa me la traje a casa después de Catar y tenía a Oriola amarilla. Listo. No es mía. ¿Quiere hablar con eso? No es mía, dije. Esta no es mía, si yo no hago a Oriola. Las que tienen a Oriola es que se acudieron. Me la cagó Robert o... Robert o Lucas. Robert o Lucas. Yo no a Oriola. Me cagó, me cagó. A Oriola a la basura. Sí. La quemada, es la quemada, la famosa remera quemada. Hay trucos para blanquear remeras, pero no los vamos a hacer. ¿Trucos para blanquear remeras? Sí, sí, tenés que dejarla en no sé dónde, mojándola en qué sé yo, limón. Tenés que estar jugada. Nah, no. Volvemos al topio. ¿Cuántas remeras se compra uno en el año? Juan dice 10, para mí desmedido. Yo me compro... ¿10 remeras? 5, máximo. Si trabajás, por ejemplo, en un programa, necesitas recambio para mí. Si no, bancás con las que tenés. Sí, si no te mandan, que es una opción, sobre todo cuando trabajás al aire, que en general mandan. No, es posto, boludo. Muchas veces mandan. Hablando en serio, dentro de tu placar debe haber, sin exagerar, 40, 50 remeras anuales. Vos sos de recibir remeras. Sí, un montón. Bueno, tuvimos una época con Alfred, que nos mandaban 15 por mes. ¡Boo! Nuestro amigo de... ¿cómo se llamaba? Roadhouse. Pablito. Tuvimos Roadhouse, sí, claro. ¿Y Shell, qué era? No, Sequest. Sí, con Sequest, Sequest nos mandaba 15 por mes, y era muy buena. Todas remeras de rock, que Alfred conserva todavía. Yo la conservo y la voy renovando y todo, y ahí sí es como que no necesitas comprarte, básicamente porque tu placar ya está lleno. Exacto, sí, en esa época no. Pero yo, ponele, si voy a... cuando viajábamos, eso, un par de basics. ¿Comprás? Obvio. ¿H&M? 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 Que era internacional, y el flaco nos hizo un entre de que eran tipo licencia. Y no, no sé lo que era. Empezamos a... ¿Se puede decir la marca internacional? ¿Cómo era? Sí, era Supreme. Ah. Fueron a buscar una remera de Supreme, una persona que tenía la licencia de Supreme de Argentina. Y el flaco, en el local nos dijo, este es un local muy exclusivo, porque la marca solamente está en Tokio, en Nueva York, en París. Ah, un mentiroso increíble. En París, y Alfred le contesta, y... Y en Caceres. En Caceres. En la casa, no sé lo que era. Increíble. Pero pará, era escaleras. Escaleras. Era un showroom. Era un showroom. Era un showroom. Era un showroom. ¿Ustedes creían que eran Supreme? Sí, fuimos medio engañados. Sí, fuimos medio jugados. Y ahí se dieron cuenta al toque o volvieron y alguien los muestra. Igual pará, igual el flaco Buenahonda. No, bien, bien, pero era... Pero después medio que quería exclusividad, tipo. Sí. Ah, ¿verdad? Ah, ché, súbanse algo. Eran suprimime. Ché, ¿por qué están usando otra remera, flaco? Me decís, un bus entre remeras, boludo. ¿Qué crees? Todos los días renueve esto. Pará, pará. Además, ustedes cuando la usaban, ¿nombraban a Supreme o nombraban al emprendimiento? ¿Suprim? Suprim, pa. Sí, eso tenía la licencia. Suprema. Suprema. Gracias a la gente de Suprema Caseros. Si era José Suprema, era argentino, boludo. Agradecían en Days of Port a Suprema. A Suprema Caseros. Yo me imagino el seme de Suprema haciendo las menciones. Esto, flaco. Subíamos Suprema, ya no me acuerdo. No sé si era Suprema Argentina. No, algo tiene que haber en el medio, porque si no, no le sirve, boludo. Creo que era Suprema, dicen que era. S.U.P.R.E.M. Supreme.Cas. Etiquetame a Supreme, loco. Es bueno. Bueno, y ahí, y aparte de nunca más nos mandó, boludo. Y era una marca que no iba con nosotros. No iba con nosotros, no. Que es medio Oversight. Claro. No sé si era Oversight. Había de todo, tiene de todo. Era... Nada, boludo, lo usaba... Era antes de que Alfre sea moderno. NBA. Claro, claro. Y un guachito de NBA. Un guachito de NBA. Un guachín de NBA. Sí, uno de esos, y le calzaba bárbaro. Y encima yo, entre que llegué al casero y volví de casero, me eché tres, cuatro kilos extra, y la remera me quedaba. Es como que... Era una Suprema, era una Suprema. Marcelo Palacio diciendo, gracias a la gente de Versace que me viste. Era eso. Era eso. Esta es de Esencial Morón. Esencial Morón. Era eso. Muy buena la gente de Valenciaga, ahí en el cruce de Varela. Pero Valenciaga, Florentio Varela o Varela. Están abriendo su cursada en los hornos. La gente de Gucci, muchas gracias. Y encima tengo el recuerdo de como que... El Ibsa Lorena ahí de Venaza, ahí atrás de los bonoblones. La Corazal Fergui, cogeamos como unos busos, no sé qué. No, de este perchero para acá. Era peor eso. Claro, era como... Ustedes están en Supreme, pero de allá para acá, ¿eh? Claro. Ni siquiera esto, pero pará, pará. Abrí un boncler en Villanuro. El Prada de José López. No temerlo. ¿Cómo andan, che? Muy bien. Bien. ¿Novedades? Muy bien. Ningún. Yo fui hoy a Horus, con la gente amiga de Horus. Después fui a comer con una oveja. Che, quedó medio con la computadora, casi al borde de las... Sí. Del escondimiento. Pero está bien. Y sí, porque... Es gigante. Y nada, nada. ¿Cuándo deshizo oveja, es oveja Hernández? Sí. ¿Cómo andan? Tuvo un problema de salud oveja, pero ya está bien. Y tuvo apendicitis. Ah. Pero le explotó. Tuvo mal. O sea, tuvo peritonitis. Ah, peritonitis. Exactamente, peritonitis. Ah, eso sí es grave. Grave. Pero ahora está bien. Empieza una carrera contra el tiempo. Tipo, si no te agarran rápido con una... Y estaba en un aeropuerto. Estaba en el aeropuerto de Panamá cuando le explotan. Terrible. Diez días internados. Duro. Muchachos, internados en hospital público. Con presos al lado, gente posada en la cama. ¿En serio? En Panamá. En Panamá. Ah, es una historia. Es una historia. We had a story. Pero ya está bien. No, no, por suerte ya está mucho mejor. Bueno, eso no es lo que ocurre. Lo del apéndice. Sacarte el apéndice. Ese es el que se sacan para ir con él a la guerra. No, para ir a la Antártida. Al Antártida. Y lo sacan para ir a la Antártida. Escalar. Sí, sí. ¿Y esas cosas? Porque si te agarra una peritonitis en la Antártida, morís. Te morís. No hay manera. ¿Por qué? Entonces, y porque no está la estructura. No están los médicos panameños. La apéndice a propósito, ¿entendés? Tipo... ¿Para ir a la guerra también? Creo que para ir a la guerra también. Eso no lo sé. Tanto vos. Bueno, pero... ¿Puedo decir que para ser un Navy SEAL no tenés que tener apéndice? Yo creo que... Estoy casi seguro que no. Lo debe haber visto en... Recatando el soldado de Ryan, pero... Sí, sí, sí. Pero... No, hay gente que se saca cosas para no ir a la guerra, precisamente. Exacto. Yo me las saqué antes de ir a Afganistán. ¿Vos te las sacaste? Antes de ir a Doha. Porque parece que en Caúl no había buenos médicos. Fito Pes se sacó los dientes para no hacer la colimba. ¿Sí? Sí, por eso dice que habla como habla. Se sacó las muelas y... Esa parte no la vi en la serie. Mirá, no debe estar, pero... O sea, vas sin muelas, ibas sin muelas. Sí, y en la revisión médica... No pasabas. ...le dijeron, no, no. ¿Por qué? No podés ir porque tenés que tener todos los dientes. Es una cuestión de salud. Yo sí iba a la colimba azafado por el pie plano. ¿Sí? ¿En serio? Decían que, viste, que... Claro, pie plano. Y pie plano era como el... Yo llegué a ver... ¿Le hablamos eso? Yo llegué a ver un sorteo en el patio del colegio. Pero vos no llegaste generalmente. No llegaste a ser obligatorio. Zafaste por 4 o 5 años. Zafé por... 5. ¿Qué fue, 93, Soldado Carrasco? 94, me parece. Bueno, yo en 94 estaba en primer año y vi el sorteo de los de quinto. Esto es el programa que le hablo a los jóvenes. Ahí va. No, contale a la gente cómo es. Antes salía sorteado. Antes salía sorteado. Salía sorteado. Si era un número, y si era número bajo, zafadas, si era número alto, hacían la colimba. Tenías que hacer el servicio militar obligatorio. Exacto. Que lo hizo Maradona. Ahora es opcional. Maradona sí, pero lo hizo... Lotería. Lotería Nacional. ¿Sabés quién lo hizo? Lotería Nacional. Oveja Hernández, y tiene una gran historia con eso. Sí, claro. Que él aprendió a olvidarse del miedo, porque una vez un teniente, no sé, lo mandó a buscar un té, y él volvió con el té mirándolo todo el tiempo, y se le volcó. Y el tipo le dijo, no mires la taza. Y así dice que perdió el miedo. Para siempre. O sea, no estar prestando atención a lo que estaba haciendo. Volcó whisky. Ahí está. Maradona y Choracolimba. Maradona y Choracolimba. Maradona dijo que el botón... ¿Tiene puntos? Dice que el... Dijo que el botón de Videla le hizo cortarse el pelo. Así. Así. Esa es su cita textual. El botón de Videla me hizo cortarse el pelo. Pero usted, bueno, vos, Ger, sos cinco años menos que yo, ¿no? Sí, sí, pero bueno, yo me acuerdo que ya me intimidaba ese tema. Tengo amigos, sí, eso. El tema es que nosotros vivimos, somos de una generación que escuchó historias de gente más grande. Yo también, igual. Te cagabas, vos también. Bueno, yo vi sorteos y los rapaban a los que zafaban, ¿entendés? Ah, mirá. ¿Pero viste sorteos vos? Yo vi el sorteo en primer año mío. El de quinto estaba haciendo el sorteo. Que fue en el año 1994. ¿Pero se hacían en el colegio? En la mañana, la matutina. Ah, la lotería, la lotería. Claro, claro. Con la lotería se paraba el patio del colegio y se escuchaban los números. Son muy chicos. Sí, claro. Colegio Guadalupe. Si alguno salió en ese momento y se escuchaban los números y a los que zafaban, pum, los rapaban. Porque eran los que no iban a rapar. Creo que zafaban. Igual en esa época. Zafaban todo el mundo. Zafaban todo el mundo. Pero el otro día estaban todos rapados, literal. Sí, sí, posta. Ese quinto año estaban todos rapados. Ah, claro. Y me parece que ese año, ese año, los que quedaron zafaron por, bueno, pobre, ¿no? Pero por el soldado de Carrasco. Por el soldado de Carrasco, asesinado. Bueno, mi historia de la colimba es que cuando yo tenía, creo que 16 años o 17, el, ¿cómo se llama? El chabón que dijo, paren la mano. Olmedo. 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 Estaba promocionando. El retorno. El retorno de la colimba. Y yo me acuerdo de estar googleando en mi computadora diciendo, si esto vuelve ahora, yo me mato. No puede ser que justo un día, un año antes, este chabón, y te juro que me preocupé y decía, no, que voten en contra. Esto no puede pasar. Hay que votar en contra. Alguien lo tiene que parar. Esto no puede suceder. ¿Qué más pasó en el 94 y se quedó afuera el Diego del Mundial? Llegó una hueche. Hoy sería terrible la colimba. Obligatoria. Bueno, hay un montón de países en los que sigue ocurriendo. Lo siento imposible de hacer. Muy lejos, ¿no? Muy lejano. Y siento que, lo siento tan lejano que imagino que aunque fuese obligatorio, existiría una manganeta para no hacerlo, ¿entendés? Igual siempre existió también. Sí. ¿Y si tenías algún tipo de vinculación con el gendarme de turno? ¿Qué pasó? ¿Qué? Pie plano. Ah, pie plano. No, pero yo te digo más acomodo explícito. Acomodo explícito. Acomodo explícito, pie plano, alguna enfermedad, un certificado médico que pase. Lo que pasa es que es un país con mucha historia militar y para los años que nosotros crecimos que ya había empezado la decadencia del ejército. Claro. O de las Fuerzas Armadas. Entonces, empezó a desaparecer y con lo de Carrasco, chau, ya está. Pero ahora... El pibe hilo, ¿verdad? El pibe hilo dentro de una trinchera. No, tremendo. Yo viví dos años frente al regimiento de Patricios y más o menos estaba acostumbrado al ritmo de los militares. De la mañana. Siete de la mañana, pa, 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 pa. Y yo me despertaba con eso. Sí, sí, sí. Dos años. Qué duro, por ejemplo. Pero sí, sí, hoy es verdad. Nunca se habla, pero si lo pensás un segundo, es recontra lejano pensar en que, bueno, este año es más. En algún momento... Despedimos al... Exacto. Pero en algún momento era tipo un año entero. Un año entero, papá. Sí. O en Corea. No sé si más. No sé si dos años. Hasta dos años. En Corea del Sur es obligatorio. Sí. Bueno, en esos países es recontra. En los países... No sé, podemos ir. El zorro de esas cosas. No, pero esto ya más de dibujo animado. No sé cómo es en los países... Los países guerreros, los que tienen... ¿Qué querés decir? No, Estados Unidos no es obligatorio, pero hay una cultura de enlistarse. De enlistarse, claro. Claro, los países que realmente las Fuerzas Armadas son parte de la vida cotidiana porque, en definitiva, un país por año se invade, más o menos. No, está defendiendo... Hay defensa, o sea, el Ministerio de Defensa es más fuerte que el de Educación, capaz. Y sí, sí. Y en definitiva, no sé, ponele, uno piensa en Inglaterra, la Royal Army. Y boludo, y los pibes lo tienen medio... ¿Te acuerdas cuando llegamos a Oklahoma? ¿Oklahoma? Sí, me acuerdo. Que Oklahoma es tipo aeropuerto de... Hay una base militar. Y veías a familiares despidiendo a su hijo o a su marido y se iban a Afganistán. Obvio, boludo. En Estados Unidos tiene que haber un número de cuántos familiares en el árbol genealógico fueron alguna guerra. Seguro. Y casi, no sé si todos, pero debe ser muy normal tener un tío. Estás metidísimo, Fer. Después... No, no, yo no tengo idea, boludo. Hubo una época donde se romantizó el servicio militar, en la época de la dictadura, con las películas. Sí. ¿Entendés? Tipo, Rambito Ramón. Bueno, Rambito Ramón. Todas esas. Había muchas películas. Hice una movida medio publicitaria de él. Sí, claro. Sí, sí. No, no, gracias. Si el Inca lo manejaba el Inca, no sé si era el Inca. Pero... Pero era todo el Estado. Exacto. ¿La Brigada Explosiva, todo eso? No, eso me parece que era más 80. Además, sobre el final. No, las de... Las de... O el medio porcel, Inicios. Rambito Ramón. Sí, sí, esos. Creo que la que está Diego es de los 70. Exacto. ¿Te acordás la del Diego... Gambeteando. Gambeteando. Rajemos, gordo. No, la clave ahí era zafar de alguna manera. El cagón de alguna manera intentaba zafar. Bueno. Y qué difícil. Sí, pero sí, ¿no? Uy, boludo, si no. Y bueno, Atroden. Yo tengo un amigo. Yo tengo un amigo. Estoy dispuesto a exiliarme. Sí, sí, sí. Es que claro. Escuchá, porque la verdad te digo, era tan cruel el castigo por momento que... Vos no sabías si... Si volvías con tu virginidad, ¿no? Y era un año durísimo. Está bien, capaz que crecías, pero en el medio... ¿A costo de qué? ¿A qué costo? Para mí era otra cabeza. Germán, yo tengo un amigo que es peor que vos en cuanto a Miedoso. Y... Muy, 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 muy cagón. Pero muy, él lo mismo lo reconoce. Y no sabe hacer absolutamente nada. Al día de hoy no sabe hacer nada. Papelerío, papelerío administrativo. No, por una cuestión generacional, le tocó hacer la colimba. Él es ocho años. Le mando un abrazo a Gustavo. Gustavo Sala, dibujante argentino. Bueno, le tocó hacer la colimba y tiene muchas historias pésimas donde la pasó muy mal. Pero la peor de todas fue fuera, o sea, fue yendo al campo, al regimiento. Se tomó el bondi vestido de militar. Los militares no pagan boleto. Claro. Se subió. Como la felicidad. Claro. Y de repente vio que estaba el bondi lleno y un asiento vacío. Y él dijo, ¿me dan un asiento? Porque, claro, estoy sirviendo a la patria. Thanks. Vestido de vagina. Claro. Se sentó. Y cuando se sienta, se da cuenta de que había como algo extraño. Toda la gente lo miraba. Y él sentado, sentado, y de repente empieza a sentir un olor. Un olor, un olor. Estaba cagado. Se había sentado arriba de un bondo gigante. Bueno, no. Y tuvo que llegar así. ¿Al regimiento? Claro. Cagaron a pedo. A piña. Y lavar el uniforme. Claro, todo. Saltó rana. No, no, es terrible. Estoy dispuesto a entrenar mis muelas como un sodor. Pero yo te decía que era otra cabeza. Porque los viejos de antes, la edad entre los 20 y los 30, eran mucho más adultos que los 20 y los 30 nuestros. Sí, sí, sí. En todo, en absolutamente todo. Me refiero a que también había menos esperanza de vida, ¿eh? Como absolutamente todo se fue corriendo un poco. Bueno, pero ahí estás haciéndolo con tus viejos. Con una persona que tenía 18 años en el 93, no quería hacer... Le quedaba lejos, ¿eh? Re lejos. No, claro, por eso. Pero estoy hablando de la época de lo que estábamos diciendo. Porque aparte, ahí estábamos en democracia ya. Claro, hace bastante ya. Hace bastante ya. Hace 10 años. 10 añitos de democracia, una década. No estábamos hablando de una época en la que iban y venían los milicos en el poder. Imagínate los pibardos haciendo un challenge de TikTok desde el cuartel. Claro. Yo creo que debe haber... Bueno, pero no, los yanquis se recontraven. Sí, sí. En Afganitán, en las bases militares. Sí. Haciendo... Sí, o cortándole la cabeza a uno. No, ese es otro challenge. Ah, otro challenge. Eso lo hacía... Alcaeda hacía mucho de eso. Alcaeda hacía el contra challenge. Increíble que en Estados Unidos se sigan alistando los pibes para hacer eso. Enlistando. Sí, boludo. Pero ¿por qué increíble? ¿Enlistando o alistando? Creo que es enlistar... No, no sé. Alistarse. Alistarse, ¿no? Alistarse, para mí es. ¿Enlistarse? Para mí es enlistarse. I want you. Muy bien. Creo que es enlistarse. O alistarse. Alistarse, alistarse en el ejército. Para mí. En el... ¿Cómo se llama? Aparte es motivo de orgullo, boludo. Es el lugar ese de Nueva York que están todas las pantallas. Times Square. Times Square. Sí. Ahí es un coso gigante para... Que reclutan. Claro. US Navy. No, aparte es... Join the Navy. Alistarse. Es motivo de orgullo para ellos. Pará, pará, pará. Para ellos. Vaya... Para ellos y para acá también. Para alguien, boludo. No, está bien, pero digo que la cultura americana es más... Es de vuelta a los países, para los rusos también. Para los rusos. Países... Chinos. Con mucho... Movimiento militar. Sí, boludo. No sé, una cultura que nosotros ya no tenemos. Que en algún momento se tuvo acá porque fue un pueblo que se independizó a fuerza de guerra. ¿Se acuerdan de una gran defensora de los militares, incluso en los 90 y en los 2000, Lita de Lázari? Sí. Que cumplió a la calle. Y de los precios. Exacto. Yo me acuerdo solo de los precios, sí, que te promocionaba algo que te daban un plato. Señora, camine, señora. ¡Camine, señora, camine! Decía. Y ella una vez cumplió el sueño de andar en tanque de guerra. Che, sacá esto por las dudas. ¿Qué es? Un texto de... No, porque estaba eligiendo entre Palestina e Israel y no sé. Y lo estaba... Se ríen, abuelita, che. Le estás entrando a los potres, abuelita, ¿eh? Ojo con ser parte, ¿eh? Perdón. Eh, Lita de Lázari se subió a un tanque. Sí, y estaba feliz de la vida, me acuerdo la imagen de ella, pero re contenta arriba del tanque. Igual la experiencia, con todo respeto, la experiencia de estar arriba de un tanque debe estar espectacular. Ah, mirá cómo... No, boludo, pero la experiencia de estar arriba de un tanque. No, carmán. Yo me acuerdo cuando era chico, una vez por año se hacía algo de que las Fuerzas Armadas sacaban los tanques, tipo de muestrario. Sí, el desfile militar, del 9 de julio. No, el desfile no, era en el muestrario. Ah, en el Regimiento Patricio. Y mi mamá me llevó y... Sí, recontra, ¿eh? Unos tanques de la Sam Concha. ¿Qué es eso, Jás? Lita de Lázari. Mirá, Lita. Es mi sticker favorito, me representa. Es de Lázari, hace bando un mate. Camine. Camine, señorita, camine, camine, camine. Señor. La vieja quería un panzer. Mariana quería un panzer. Ir por Cabildo con un tanquecito. Otra en el metro. Ya te acusan de facho, hermano. No, pero no interesa. Esta es la experiencia de andar arriba de un tanque. La discuto, boludo. Pero, Germán, lo mismo que piloteo era un... A mí te iba a decir eso, más un avión de... Un F-16. Solo, ahí con un... Top Gun. Top Gun, Germán. Dar los vueltos, ponerte de canto. Igual, ey, qué cagazo. Yo, ¿te acuerdan que dije, que leí un libro ahora de Malvinas? Sí. Se te ponía un Harry atrás. Nah, bueno, pero ahí ya estás hablando de la vida real. Yo estoy hablando de Top Gun. No, de la vida real te hablo yo, Lucas. Porque, ¿sabés qué? Esto transcurre en la vida real. Esto sucede en la vida real. Hay gente que hizo todas esas maniobras que estás diciendo vos y son nuestros héroes. No, no la bajes así. Sí, la tira muy abajo. Ahora, cuando salga el Eternauta, seguramente habrá imágenes. Regámonos de todo, regámonos de todo. De tanques en la calle. ¿Qué? Cuando salga la película de Eternauta, va a haber imágenes de tanques en la calle. ¿Ya se filmó? Se está filmando, no sé. Pero en algún momento, capaz, corta una avenida y ahí... Seguramente. Ah, pará, ayer, más allá de eso, no sé qué mierda, pero hubo un helicóptero sobrevolando Palermo y Belgrano durante dos horas. No lo quería decir. Ayer a la noche. No lo quería decir. ¿Estás boludeando vos con el helicóptero? O sea... No se estaba jugando a ningún partido. ¿Alguien lo escuchó? No, boludo. Dos horas. El Cucanauta puso. Era el presidente de la nación, tal vez. Pará. Yo tengo mi... ¿Alguna promo de la NBA? Yo tengo... No, pará. Estaban buscando alquiler, dicen acá, ¿eh? Era Cavani. Era Cavani. Era Edison Cavani. Pará, escuchá. Me metí en mi aplicación favorita, que es Flightradar. Sí. Flightradar. En mi aplicación favorita. Y realmente iba y venía hasta la zona de... ¿De dónde, Alfredo? No, de julio. Sí. Y volvía. Y volvía hasta... Estaba pensando si iba a decir Casa Rosada y no era Casa Rosada. No, de ahí ya salió un helicóptero. Y después se iba hasta Núñez por ahí, volvía. Y yo lo escuchaba pasar por casa. Era el supte, Alfredo. Y vos lo seguías en tu teléfono. Yo lo seguía en mi teléfono. Mientras los hijos de Alfredo le decían... Papá, no merendamos hace dos horas, papá. Esto era a las once. ¿Anduvieron en helicóptero? No, me encantaría. Yo anduve. Recorrí Río en helicóptero. Yo en Las Vegas, en el Cañón del Colorado. ¿Y estuvo bueno? Excelentísimo, muy peligroso. ¿Te ponen coso? Sí, sí. Y ves la muerte de cerca, porque ves... O sea, estás derecho, boludo. Sí. Sí, sí, no, es una experiencia... No es para cualquiera. Yo le he ido a la muerte. No lo repetiría. Fue excelente. A mí me gusta. ¿Qué? ¿Vos fuiste en Zoya y fue excelente por arriba de la montaña? Oh, yo estoy. Estoy para un helicóptero. Para pilotarlo. Yo río en el Mundial. No debe ser tan difícil manejar un helicóptero. Si tienes solamente una... Sí, yo olvidé. Es así. Y vos para río. Lo más difícil es tirar misiles. No puede ser tan difícil. Si vos entrás a un avión de línea, tiene mucho botón. Un helicóptero es así. Tiene los mismos botones, boludo. Le tengo menos miedo al ala delta, por ejemplo. Me tirarían ala delta, no ala delta. Ala delta no es para... Pero ala delta sería como la moto del auto. Defendí todo con el cuerpo. Sí, ya sé. Y pero helicóptero, ¿cuánto zafa? No, no zafás, boludo. Arriba del coso no zafás nunca. Bueno, con el ala delta tampoco. No, nada, que vuelve a zafar. ¿Y quién era el helicóptero de ayer? No sé, boludo. No se sabe. Estoy preguntando porque no sé. Muy bien. Dos horas. ¿Este era al lobo del aire? A la delta, no, a la delta. Esto es a la delta. ¿Veían el lobo del aire? No, tiraste una carta muy vieja. Muy vieja. Me acuerdo, me acuerdo que existía, pero yo no lo veía. Pero tirarte en ala delta... No, hay que tener huevo. Lo que pasa es que los primeros vuelos no vas solo. Vas con alguien que te acompaña. Yo creo que no me animo. ¿Cómo? No vas solo. No, no, el primer vuelo no lo haces solo. Pero perdón. Tenías que tener horas. Claro. Y el primero vas con un instructor. Sí. Que te va apoyando el ganso concretamente. La imagen es tristísima. ¿Quién contó hace poco ese tiro? Yo creo que no lo hice por eso, porque la imagen es muy fuerte. La cobra. Pero boludo, vas siendo... De hecho, te sacan una foto en el aire y siempre es con el tipo atrás sonriendo y vos que vas todo tenso así. Pero joder, boludo. Para ir poniendo el ano ahí con un instructor. Bueno. Hoy voy a subir mi video en el helicóptero en Río. Tom Cruise tirando con una moto, se tira al vacío. Lo vi. Terrible. Y eso es así. ¿Y dónde cae él ahí? Colchonetas. No, ¿qué colchoneta? Está a 100.000. ¿Sabe tirarse en el helicóptero? En paracaídas. Es loco. Abre el helicóptero, se da vuelta en el aire. Es una locura, boludo. ¿Sabés qué tiró la camioneta del aire? Tiger Woods. ¿Qué es esto? Esto es... Luego el aire. Ahí está, ahí está. Luego el aire, boludo. Ahí está, ahí está. ¿Qué es eso vos, Alfred? Sí. No. ¿Paracaídas? Paracaídas lo... ¿Vos estabas cuando vino la cobra? No. ¿Contó que se tiró de paracaídas? ¿Y con la madre, no? No, solo. No sé, no me acuerdo. O no lo escuchó nunca. Y ahí dijiste, a la delta, a la delta tiene como el almeado. Claro. A la delta tiene como un... Es como un triángulo. Sí, sí. No, pero yo preguntaba si se tiraría en paracaídas. Y yo creo que no. Sí, pero el otro día me dijeron alguien, no me acuerdo si fue de la cobra mismo, que dice que la caída es muy fuerte con las rodillas. Eso dijo, eso dijo. Y ahí ya me da un poco de miedo. Y además si haces así, y no abre... Y no abre. No abre. No abre y te quedan como cinco minutos... Creo que te va a dar... ¿Qué vas haciendo al medio? Te va a doler menos que... Infarto y muerte. Que la caída con las rodillas. Y la vas viendo. Es peor, es una muerte técnica. Para mí hay que esperar para abrirlo, porque imagínate que lo abrís al toque, el paracaídas, y te falta muchísimo para llegar. No, sí. Son tres minutos. Es como una piedra. O sea, tenés que abrirlo al lugar donde vas, porque si no... Caes como una piedra. A ver qué dice el instructor acá. ¿Cuánto tarda? Si vos apenas te tiras, lo abrís, se rompe. Se embolsa. Pero cinco minutos te tiraste el espacio, boludo. ¿Y cuánto tardás en caer? Van a tres mil metros. ¿Y cuánto tardás en caer? ¿Meno un minuto? No, no sé. Para mí tardás tres minutos, cuatro minutos, tenés que tardar. ¿Tanto? Sí, 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 sí. Pero cuando abrís el paracaídas, empiezas a hacer así, boludo. Es un montón de tiempo. Pero tenés uno que suplente, ¿no? Treinta segundos, dices. Treinta segundos de caída libre, pero después... ¿Esta lo harías? Después se lo puré, boludo. Esto me encantaría hacerlo. Pero bueno, tenés que entrenarte. Luca, después se lo puré. No, tirarte. ¿Cómo? Después abrís el paracaídas y bajás así. No, pero lo que está diciendo Juan es que si vos abrís... ¿Y no anda? Y no anda. Esos segundos son hasta que te morís. Debe ser treinta segundos, boludo. No, un poquito más. Para mí es poco más. Tres minutos, dice Nachito. ¿Tres minutos? Es un montón de tiempo. Sin el paracaídas pueden ser treinta segundos. No, sin el paracaídas estoy hablando yo. No se abre paracaídas. Treinta segundos son. Sí, puede ser. Treinta segundos, ¿sabes qué? Igual no hay respuesta correcta porque no estamos diciendo desde qué altura. Entonces no hay respuesta correcta. Claro. Me parece que las alturas son tres mil metros. De las que vuelan los paracaídas. Si vos te tirás de tres mil metros y haces así no abre, haces así no abre. El muchacho que te lleva atrás haces así no abre. ¿Cuántos son? Treinta segundos. La caída libre. Para mí pensás muchas cosas. Es un centro al área, boludo. Que lo agarró y se termina el partido. Se hace eterno. Eterno, eterno. Te pones bolita. ¿Qué pensás? Lo único que estás pensando es en abrir el coso. Sí, también que te estás muriendo. ¡No! Sí, boludo. ¡Gemela! ¡Desesperación! No te abro, no te abro, no te abro. Te voy a decir listo, me voy a morir. Sí, voy a chocar y me voy a morir. Yo creo que se tiraron de las torres gemelas. Dale, flaco, tan ansioso. No, esos tipos estaban... Dejá que morís quemado. No, flaco. Es muy bueno el tópico de tirarse. ¿Qué? Porque... No, no, no es... O sea, para mí tiene lógica el... ¿Tirarse? Sí, sí. Obvio, es desesperación. Sí. No es para ahondar, pero sí, sí. Para mí es ansiedad, para mí es ansiedad. Que no pueden esperar. Lucas, por lo menos... Estás entre morir quemado o la sensación de... Por lo menos intentaste volar en tu vida. Sí, sí, sí. Listo. Uno lo entiende, pero bueno, es desesperación quizás. Desesperación, desesperación. ¿Apuntás algo? ¿Tirás? Hay un toldito ahí abajo y... No, no, no apuntás a nada. Ya está, ya está, ya está, ¿no? Igual yo hubiese sido los ingenuos que intentarían bajar por la escalera a los 200 pisos y mueren ahí con un escombro en la cabeza. Sí, yo creo que... Sí, no, es mejor que se caiga el bicho. Pero en un hipotético tirá... Paracaídas. ¿Cuánto tardás, decís vos? ¿Caer en un paracaídas que no abre? Sí. Un minuto. 30 segundos. Y de los 30 segundos finales es desesperación, ¿eh? Y sí. Y resignación los 10 segundos finales. Es como... Yo considero que es tal la desesperación porque se abra el cosito que no te das cuenta. Es como cuando pensás en otra cosa. Puede ser, puede ser lo que decís. No, boludo. 20 segundos es mucho tiempo para pensamiento que te pasa por el resto. Claro, pero ustedes están dando por hecho que en un momento el muchacho que está cayendo dice, listo, ya está, me morí, voy a pensar en las cosas que me pasaron en la vida. No, pero es... No, mientras... 8 segundos, ¿eh? 30 segundos a partir de ahora. Claro, boludo, mirá. ¡Ah! 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 ¡No se abre, hijo de puta! ¡No se abre! 10 segundos. Faltan 20. ¡Ah! ¡La concha de tu madre! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡No se abre, hijo de puta! ¡La concha de tu madre no se abre! ¡Me ganaste, le ganaste, le ganaste! ¡Ah! ¡9 segundos, dale! ¡Faltan 10 todavía! ¡Y sigo, me estás abriendo, me morí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Te ganó, te ganó, te ganó! ¡Me ponía a pensar! ¡Excelente, Juan! ¡Excelente! Mientras haces así, llega un momento donde empezás a amigarte con la idea de, che, me voy a morir. Sí, sí, pensamos los chicos. Pero, boludo, no pensás en las cosas que... Muy aburrida tu muerte. No, boludo, no, no. No haces un recopilatorio y decís... Hijo de mil putas, que me dijo, por 3 mil pesos subiste y... No es un recopilatorio que decís, qué buenas vacaciones en GESEL el año pasado. No, boludo. Pero empezás a decir, bueno, ya está. Listo, hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. Te acordás de Verón, te acordás de último recuerdo de Veróncito. Hacés un repasito por... Los últimos, los últimos, los doce grandes goles de estudiantes de la década del dos mil. Un repasito de las mejores skills de la data Fernández y listo, al sobre, hijo, al otro premio. Te entra un chivo, ¿eh? Un chivo tirás. Una historia tirás. Sale, queda la... Che, me faltaba uno de gameplay para tirar. ¿Queda la última? Una última story para la gente. ¡Qué me recomendarles! ¡En el link de acá, Albo! ¡Hoy juega estudiante gimnasio! Ay, Dios, boludo. Acá abajo no, acá abajo no, acá. ¡Gracias a la gente de Supreme! ¡Casero! Vamos a escuchar a Tobías Rauch, haciendo a buscarte. Ahora venimos con más para el mar. Dícese de un programa de radio que se convirtió en el líder de su franja horaria. De 19 a 21. Por Vorterix. Tenemos algo para hacer. Algo espectacular, algo asombroso, algo ingenioso. Los amigos de Mercado Libre nos mandaron esta caja. ¡Mira lo que es! ¡Oh, my fucking God! ¡Oh, my God! ¡Really? ¡Really God, man! ¡This is awesome! ¿Estás mentira? No sé qué tiene. Así que... A ver, ¿será una bomba? La caja, la caja, la caja, la caja. Me parece que no, ¿eh? Al ser un contenido braseado. Quizás sea otra cosa. Lo esperemos, ¿no? Yo la ira a mi todo, ¿eh? A ver, 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 a ver. Ah, bien cerrado, bien cerrado. A ver, bueno, para. Metele, 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 metele. Mercado Libre te mandan las cosas y nadie las puede abrir. Rompe, rompe, Luca, rompe. ¿Vale? Rompe, rompe. ¿Será esencia? Uy, ¿qué será? Fíjate, marcas no. Claro, no tires marquitas, ¿eh? No puedo hablar. No abro más la boca hasta las... Hasta las ocho no vuelvo a hablar. No, Germán, no. Se dan ofensas, se dan ofensas, quizás. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, Dios mío! Esperamos esta voz. ¡Qué locura! ¡Qué locura, tío! ¡Ale, ale, ale! ¡Visa, visa, 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 visa! ¡Ay, nice! Mirá, mandaron tres gorras de visa, perdón. ¡Qué beauty! Che, está buenísima esta gorra. Hablé con visa, me dijo que nos la iba a mandar. Supongo que igual esto viene por parte del acuerdo comercial, no de visa, pero... No, te puede tocar la de visa también, ¿eh? Te puede tocar la de visa. ¡Ah, porque en la publicidad la viste! No. Bueno, la publicidad está en el centro de distribución del Mercado Libre y avisa, una chica le pide una foto, le da la gorra y se le escapa. ¡Ah! Y entonces le dice, ¡ay, se me perdió tu gorra! Y visa dice... Don't worry. Sí, son todas iguales. ¡Ah! Así que capaz que... ¡Ah! Está buenísimo. Sentirle el perfume. A ver. Sentirle vos que lo conocés. ¡Oh! ¡Oh! El visa la soltó esta, me parece. Che, está buenísimo, apóstol. Olvidate. Gracias, Mercado Libre. Gracias, Mercado Libre. ¿Te puedo preguntar algo? Sí, contame. ¿En qué situaciones te ponen la gorra vos? Ah, y yo con ustedes permanentemente. Con ustedes me tengo que poner la gorra permanentemente. No seas duro con vos mismo. ¿Ese es en un buen tono? No, ponerse la gorra es policía, mostrar límites. Límites, incluso... No, porque puede ser también... Ponerse la gorra, para mí, dentro de lo que para mí es ponerse la gorra, es límites sin explicaciones. No porque lo digo yo. Es como la frase de... Es como cuando tu mamá te decía, ¿por qué lo digo yo? Perfecto, te pusiste la gorra. Eso es ponerse la gorra. ¿Cómo es la frase esa? La de una cosa ponerse la gorra y otra ser policía. Claro, participo, dice la gente. Mirá, che, che, está buenísimo. Porque si no es en ese fin, ¿en qué situaciones uno usa gorras? Por ejemplo... Para hacer deporte. Yo. Deporte no fútbol. Estamos hablando de poner la gorra de la policía. No vamos al golf, nosotros. Tenis. No, tenis tampoco. Para mí, yo me pongo la gorra cuando es en mi casa. Que desordenen mi casa. Es más, incluso me pongo la gorra que no venga nadie a mi casa. Ahí va. Ahí me pongo la gorra. No, yo incluso en casas ajenas digo, che, no hagan quilombo, hermano. ¿Viste que todo grita? Está bien lo que sea. ¿Viste? Yo me pongo la gorra cuando me quiero ir de una reunión y hay estiradores que no se quieren ir. Entonces, ponele, ya pasó lo mejor de la reunión, nos queremos ir y no se va nadie. Y están todos mirando el teléfono callados. Me pongo la gorra y digo, loco, la reunión ya está terminada. Eso es ponerse la gorra. Qué gorra, gorra. Eso es gorra, gorra. Cada uno con sus gorritas. En la calle, en la calle la gorra. Tipo con los peatones. ¿Uy, una vez le puse la gorra? Pasa de ponerse la gorra es cortarle el mambo a alguien que quizás espera eso. Cortamambo. Es de cortamambo. No, pero podés ponerte la gorra con algo que sucede en la calle y no tenés nada que ver y vos, sin embargo, te estás poniendo la gorra. Yo cagué a pedo a uno que tiró un sándwich por la ventana. Eso, claro, exacto. Bueno, pará, bien puesto. No, déjame ponerse la gorra. Mucha mano, vos de acá sos de Mar del Plata, perdón. Sí. Sí, me dice. Ay, ¿no querés a tu ciudad? ¿Qué tirás? ¿Qué tirás? Ay, ¿no querés? Llegó el intendente. Vení de Grimpi, vos vení de Grimpi. Ay, se me vino Montenegro, che. Me puso la gorra. Bueno, pero pará, ahí, yo de este lado te digo, está bien, Juan, lo que hiciste, está perfecto, pero para el flaco debes te pusiste la gorra. Pero aparte tengo medio sándwich de milanesa. No, igual tenés razón vos, es un maleducado. Claro. No, no, inclusive tendría que ir preso. Pero ese tiene razón, Juan. Pero pará, Flaco. Teníamos, tenemos... No te pongo la gorra. Escuchame, Alfred. ¿Qué haces, boludo? No, pero... Tenemos un amigo que tira todo el tiempo papeles, tipo, abre un alfajor a la calle. No, no. ¿Qué edad tiene? 46. Pero un maleducado espectacular. Nombre, apellido, coleg. Sí, una persona que abre algo y tira un papel a la calle y tiene más de 22 años. Nada, más de 12 años. Y la excusa es que no está de acuerdo con el gobierno. Ah, mira vos. Mira vos, che. Realmente increíble. Mira vos. No estoy de acuerdo con la economía bimonetaria, por eso voy y robo. Con los kioscos. No, no, es así. ¿Qué haces, boludo? No. Que limpie la reta. Pero aparte muchas veces con el tacho de basura al lado, ¿entendés? Que vos decís no te cuesta nada. Igual hay como más conciencia de eso, ¿no? De no tirar tanto en la calle. Sí, puede ser, puede ser, sí. Ponerte la gorra. Estoy pensando... Jamin, quería... Jamin. ¿En qué te pone la gorra, Jass? No, le decía a Germán que se pone la gorra con los grisines. Se va a corobar, gente. Se va a corobar. Se va a corobar. Y ponen de checha también, y ponen de checha. Se aparezcan feliz. Felicidades, chicos. Chau, chicos. Que sean felices. Cuando hacíamos previo en mi casa, por ejemplo, yo sabía que no podía poner en la mesa el vino de mi viejo. ¿Por qué? Sí, porque... Ah, no. Me ponía la gorra con eso. Ah, está bien, que no usen el vino de tu viejo. El vino bueno. Está bien, perfecto. Está bien. Ah, ya sé qué quería decir yo. Que la policía del amor se pone la gorra. Ahí va. Ahí tenés a mí que se pone la gorra. Bien puesta la gorra. Necesariamente puesta la gorra. Inclusive es que la gorra a veces... La gorra ordena. Sí, ordena, boludo. La gorra ordena. La gorra implica valores, significa el respeto al prófimo. Sí, sí, sí. Che, ¿vieron que Mercado Libre lanzó la prebeta de la gorra de visa? Bueno, si no lo sabías, te lo cuento yo. Y como si fuera poco, te llegan 24 horas. Anda ya a la app a comprar la tuya. ¡Barrida! ¿Puedo? Obvio. Está buena, ¿eh? ¡La gorra! ¡Ahí está! La perdimos. No pasa nada. Sí es la misma. Che, es buenísima la publicidad, ¿no? Es muy buena la publicidad. Está bien armadita, está bien armadita. Muy buena. Así que puede ser la del visa. ¿Cómo puede ser que todo lo que hace visa está ordenadito? Sí, bueno. ¿Cómo? Cuida. La teoría del 6. Cuida. Pero él la lleva al 8. Estudió marketing. Claro. No, pero de verdad, de verdad. Sí, bueno, pero igual se ve que realmente, inclusive lo apasiona un poco la idea de que todo sea ordenadito. Prolijito, bien hecho, ordenado. No, nada es casual. No, no, es muy prolijo. Y el mercado libre, aparte, es cómodo. Sí, sí. Pero... Paquetito, ¿no? Sí. La importancia de luchar por el 6, ¿viste? La importancia de comprometerse y luchar por ese 6. Como tiene que ser, maldito crackot. 5, 3, 6. Pasta base de crack. Maldito pasta base de crack. Ese es mi nuevo aporte al concepto. ¿Cuánto, Alfred? 5, 3, 6. ¿Bajó? ¿Bajó? ¿O lo están haciendo bajar acá? No le crees a la cotización para la mano. No, no, no. 5, 5, 2 estuvo ayer. Sí, ayer. Che, bajó 14 pesos el peso, boludo. El peso no. No, pues, el dólar. El dólar. No, no debe ser real. No, el peso no existe. Mil millones de... Pero 14... Mirá vos, che. No, 16. Estaba 5, 5, 2, claro, 16. Che, pero para los que cuestionan el gobierno, boludo. Traeme una urna. Mañana tenemos a loquito de rebote. Mañana no viene, mañana tenemos show en vivo. ¿Cómo viene de venta? Mañana es el primer gran fracaso de este grupo que termina de fracasar en marzo del año que viene. Sí, dice Nahuel. No. Sí, dice y se regodea. Oh, está feliz. Está feliz. Ya abajo del barco el tipo lo quiere ver chocar. No, Nahuel no está bien. Claro, como una persona que desde el bote salvavida del Titanic mira cómo se termina un día de marzo. No, no, no. Mirá cómo se hunde en esto. Así es más fácil o no. Mirá cómo se hunde esto. Acétero, boludo. Contá, Jamin, a ver. Contá con números reales. Con números reales. Estoy entrando en la página de OVAX. Oh, si tiene que entrar a la página es porque ya el fracaso es explícito. Yo ya me conformo con un 80%. 80% estamos bien. Con un 80% te conformás. Sí. Lo superás. Chavás, vení, vas, vení. Ché, ya sos un lateral izquierdo. No, nada, nada. Se quedó con culpa. Sí. O se peleó con Joroba, capaz. Inclusive se peleó con Joroba. Chécha, ¿te peleaste con Joroba? ¿Te puedo hacer la pregunta de todos queremos hacer? A ver. Chécha, discúlpame. ¿Vos tenés algo con Joroba? ¿Por qué la pregunta? No, me están esperando Joroba y Javi. Joroba y Javi. Mirá cómo le metió a Javi. ¿Pero Chicha sale con Joroba o no? ¿Chicha sale con Joroba o no? Se van siempre juntos, por eso la pregunta. Mirá cómo... Pero eso ya no es público, no es un romance público. No, no hay tal romance. Mirá. Chécha, por favor. Yo me lo... Como diría Marcelo Araujo. ¡Aten! Tiene que ver, boludo. Mal metido. A veces me lo cruzo... Me lo cruzo a Joroba relatándose solo. Gran tipo de loco Joroba. ¿Se autorrelata? Oye, oye. Va por los pasillos de Borten y diciendo... ¡Ahí la tiene Joroba! ¿En serio? Contra tocado. Tocado, tocado. Joro Berly. El joven de técnica tocado. Viene con... Aper. ¿Te acuerdas que conocíamos a uno, Alfred, que se relataba en los partidos? Yo lo conozco. Sí. Tiraba a Rabona. Lo amo. ¿Lo conozco? Sí. De los mejores twitteros. Sí. De otras generaciones. ¿Se relataba a sí mismo? Sí. En los partidos de Fútbol 5... Nada, es como que vos vayas a jugar con Joaquín. Y Joaquín vayas atrás y se la pidas y lo escuchas a Joaquín diciendo... Le llevas a Joaquín por izquierda. No, no. Pierde toda la seriedad, boludo. No podés jugar. No, es espectacular, pero no podemos competir con una persona así. No tiene Germán. No tiene Germán. Siempre Germán. Uno se lleva una puesta. Y te pasas a uno y te escuchas y dices, ¿qué te me está cargando? Creo que una vez tiró una chilena y la relató. Y metió el gol y lo relató. No, es chilena. Claro. Uy, quiero saber quién es con Jorge. Uy, acaban de tirar el nombre en el chat. ¿Qué te iba a decir? Basta para mí, señoras y señores. Buenas noches. ¿Qué estaba diciendo? Estaba hablando de algo. De Joroba, del romance de Joroba. No, no. Javier tiene algo antes de que vuelva Checha. Que yo dije... Estaba diciendo la gente que iba al teatro. Ah, ese. Del panorama en vivo. Ese. Que tenemos vendido más del 80%. Así que si quieren tirar un número, yo les digo si alguien... 80, por favor. 80 y como el mundial. 86. Mire y se regocija del flaco número, abuelito. Lo veo acá. Para mí hay... Corto, loco. 67%. No. No, si... No, Chavico pasó el 80, boludo. 88. Me gusta cuando Lucas no presta atención a la consigna. Te banco, te banco, te banco, te banco, amigo, te banco. Te banco, te banco, te banco. Un día me voy a cortar una mano, se las voy a dar, a ver si con eso están tranquilos. No, no, yo te banco, yo te banco. Me voy a cortar la mano izquierda y la voy a dejar acá arriba de la mesa. Dejando que te digamos. Y me voy a ir a mi cara. A mí me voy a decir que la va del 80% y vos le decís 60. A mí simplemente me da gracia cuando la consiglan, ¿no? Es completamente inolada. Entonces, 21%, digo yo. El teatro tiene una capacidad de 1.500 personas. Sí. Bien. Todavía se pueden vender 200 entradas. O sea que hay... Ah, bueno. Alfred, dale. Llama al matemático. Hay 80. Llámalo a para él. El 10% son 150, el 20 son 300. O sea, hay... 85%. 15%, 85%. ¡Muy bien! Pero por algo este tipo, manito. Al final lo de Panza no era tan peritorio. Por eso se encarga de la caja. Por eso. Por eso maneja la caja, Alfredo. Por eso con Alfred siempre te quedan 85. Claro, porque todavía era 86,7. Hoy me escribió un chico que su mujer está embarazada y que vienen los dos juntos para ver si le podíamos conseguir una silla. Hay que venderle tres a eso. Conseguir. Claro que sí, le dije obviamente. Mejor no te quiero molestar. Bueno, Juan. ¿Así hablaba? Sí, claro. ¿Cómo te dijo? Claro. 85%, queda 15%. ¿Se llena o no se llena? Sí. No se llena, pero ya es muy digno. Para mí se llena. Para mí se llena. Ya termina siendo muy, muy digno. Y viene Lit y se tira unas barras. Además tenemos muchos invitados. ¿Muchos? Y Lit Kila. Sí, pero además de Lit Kila, por Lit Kila tenemos como 50 invitados. Ah, mirá. ¿En serio? Así que el lugar va a estar llenísimo. ¿Famosos ellos? No. Pero, perdón, Lit pasó una lista de 50 invitados. No, no. No, un poquito menos. Hay gente que viene a ver a Lit Kila. El señor del sillón que nos prestaron. El señor del sillón. Les pido por favor que el sillón no se suban arriba del sillón porque el sillón es prestado. El señor del sillón es un buen nombre. Sí. Leería el cuento. El señor del sillón más 10. Bien. Así dijo Maradona en su momento. Las pizzas más 5. ¿Era machera? Pero el señor del sillón viene con 10 personas. Disculpa, me puedo responder el señor del sillón. Es increíble. ¿Cómo es él? Hay gente que paga tres lucas. Si vos tenés que arriesgar. ¿Cómo es él? Pero viene tarola del sillón. Físicamente. El señor del sillón es un señor que hace sillones. Es pelado. Si hace sillones no es. Es pelado. Que se venga con su sillón. Pelado y tiene panza. Si hace sillones tiene por lo menos más de 60 años. Es Jorge por ser junior para mí. Nadie hace sillones siendo menor a 60 años, ¿no? Es calvo. Ya te digo que es calvo. Ahondemos en profesiones según la edad. Sí. El señor del sillón. Los muebleros y yo, ¿no? Son todos viejos, ¿o no? Los gastronómicos. Pasa que hay mucho. Ahí puede haber generaciones nuevas. Bares de joven. Bares de joven. Sí, sí. ¿Bar qué? Porque está el bar café. No, no. Café. De viejo, no. Zapatero de viejo, ¿verdad? Zapatero viejo. Zapatero viejo. Ya no existe nadie. No existen zapateros. De hecho, hay que hacer una película donde sea el último zapatero en pie. Churrería, dijiste. Pero hay dos o tres. Es como las mercerías. Ya casi no hay. Bicicleteros. 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 De pibe. No, pero hay algunas bicicleterías modernas. Está el padre y el hijo. En este momento, en Buenos Aires. Sí. ¿Quién es? No, ¿quién es? ¿Qué edad tiene el stripper más viejo para ustedes? El stripper más viejo. El stripper más viejo debe tener 64. 64 es un montón, ¿eh? Es muchísimo. Ya es piel caída. Es piel caída. 64 es mucho. Para mí el stripper más viejo. El stripper más viejo debe tener... Brad Pitt, ¿qué edad tiene? 53. 60 años. 53, termina de hacer su trabajo, te mira y te dice... ¿No podría ser Brad Pitt stripper? No, pasa que en un momento. Maldito crack del coche. ¿El stripper es bailarín? El stripper tiene una tremenda poronga en general. Crack del coche. Y... No sé si baila. ¿Baila? Sí, sí. Tiene que bailar. Tiene que bailar mínimamente. Él tiene que presentar un número. Mínimamente. No me alcanza con que venga el mismo este lechón. Mínimo. Se tiene que agarrar la camisa y pasársela así. Mínimo. Mínimo, ¿eh? Mínimo. Aceites. Es como ir al médico, si no se baja los pantalones y listo. Claro, no, no. Lo toquetea mucho, ¿no? Sí. Pará, pará, pará. ¿Qué? Mariano es stripper? Mariano y... Perdón. Pero, pero, perdón. Mariano parece ser un amigo que es stripper. ¿En serio? ¿Cuántos años tiene él? Tiene 40. Está bien. Está ahí, ¿eh? No, está ahí. Le queda, le queda un trecho. ¿Cómo lo lleva? ¿Cómo lo lleva, Mariano? En seis años, seis años. Seis meses acá, seis meses en Miami. ¡Uy! Hace dólares allá. Qué bien. ¿Siempre bronceado? ¿Siempre trabaja de stripper? ¿Allá y acá? Sí, sí, siempre eso. ¿O acá es mecánico y allá es stripper? No, no, no. Siempre eso. ¿Y solamente baila o entrega también? Acá tiene... Acá tiene... Presenta un servicio. Acá tiene una startup. Y en Miami... Claro, por eso. Acá tiene una criptomoneda. Mostrar un poco la chota en verde. Si venir acá y poner tu emprendimiento no está mal. Con respecto a la pregunta de Germán, para mí cada tanto... Tiene que entrar a la roca. Claro. Usted, Luquita, es streamer, pero cada tanto hace un evento como presentador. Claro. Claro. Es stripper. No, pero yo no digo entrar a la roca. Yo digo él concretando sexualmente. Yo he hablado en stream, no sé si lo abre acá. Llega un momento donde la actividad te arrastra. Claro, exacto. Sí, claro, boludo. Es inevitable. La del stripper. No, es lo que hablamos de... Alguna de la actividad. Lo hablamos acá, ¿eh? Y el stripper la arrastra. Y aparte... No, y siempre cercano a la falopa. Es el evento de ellos. Y muy noche. Todo un laburo de noche. Noche, noche, noche. ¿Cómo puede ser que este tema ya lo hablé muchísimas veces? Acá en el programa nunca lo hablamos. Noche y hay un tema de vulnerabilidad del cuerpo ahí. A ver. Que es como que, no sé, noche, ponele, noche, falopa y eso, pero como que si hay ropa o estás en otro ambiente, hay una separación. El tipo está en pelotas. Sí, en tu casa hay una separación. No, eso sí. Pero digo, el tipo en pelotas, o la mina en pelotas, es como que ya hay... Ya está vulnerable. Hay una noche más peligrosa ahí. Sí, bueno, claro, sí. Es que la ropa define mucho. Eh, es verdad. Ropa, falopa... Es como que... Falopa ha sido así. No, no, no. Sí, ya lo hablamos. Perdón. No, 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 no. No hay una línea recta entre la ropa. No hay una línea, directamente, directa. Hay gente de la noche que no consume. No, no, es verdad, es verdad. Aparte, con la ropa, ¿cuál es el...? Mientras menos ropa hay, más falopa hay. Esa es la regla. Pero, a favor de Alfredo, en la noche hay más posibilidad de vincularte con la droga que de día. Entonces, sí. Sí, déjame prejuzgar. En esto me voy a poner absolutamente prejuicioso. Es casi inevitable. No, no, no. Diría 99%. ¿Sabés por qué? Porque no hay tantas cosas para hacer a la noche. Durante el día hay más distracciones. Claro. Puedes hacer un montón de... A la noche o te drogas o tomás... Yo llegué a... O sos streamer. Yo llegué a una respuesta que es que... ¿Cuál? Está dentro de tu ambiente. Cuando vos trabajás de noche, tenés un boliche, o sos stripper o streamer. O inclusive tenés un kiosco al lado de un boliche y atendés el kiosco todas las noches. Y es como tirar... Y llega un momento donde mínimamente vas a estar más cerca de hacerlo. Exactamente. Hay un momento que esas defensas bajaron. Después hay que ver. No, no. Esa no, no. Eso en los ochentas pasaba eso que las defensas bajaban y chau. Hay un momento que las defensas bajaron. Hay un momento que el psicólogo se fue de vacaciones. Che, sacate la borra de vis. Que vos seguís atendiendo a la noche. Que vos seguís atendiendo a la noche. Estaba hablando de que el tipo cuida su carrera. Y de repente... Bueno, ¿qué querés, boludo? Le pongo un cosito. Y de repente, una semana tuviste una... Y se te pasó por adelante y adentro. ¿O no? Yo estoy con la gorra, no puedo omitir. Quedé con la gorra. Bueno, me tengo que llamar a silencio. No. No hablemos. A mí lo que me preocupa de la vida del striper realmente es tener que estar aceitado una vez por jornada. Con lo asqueroso. Debe ser realmente asqueroso. Es decir, ya pasarte protector solar es feo. Sí, bueno, es que una situación que implica la vida del striper es estar bronceado. ¿Eh? Para ser striper tenés que estar medio bronceado siempre. Sí, sí. Tenés que cuidar el físico. Si laburás de mostrar el cuerpo, medio eso, medio que si sos un blanco, no va. ¿Pero cómo son los strippers en Dinamarca? Bien pensados. Deben ser blancos. Pero acá... Igual te acuerdas los daneses que estuvimos en Turquía. Estaban quemaditos. Estaban quemaditos. Incluso en el fútbol, por ejemplo. Cuando Iniesta se sacaba la camiseta y lo veías así blanco. Había algo de... Y eres un futbolista, ¿no? Es que está bien físicamente. Iniesta tiene 65 años desde que debutó. Claro. Imaginate en un contexto de stripper. Un Iniesta stripper. Claro. No lo respetan a nadie. Quiero filmar una película de un stripper. Me volvió loco el tópico. Es un personaje asombroso. Una persona que está constantemente pujando entre una vida normal y la vida de un stripper. Una persona que desea formar una familia tradicional, estructurada. Esposa, hijos, pero a la vez, a la noche, es stripper. La semana pasada conocí un stripper. De unos... Miraba. Sí, 60 y largo. Este era el entre que querías que hagamos para el tema. Claro, gracias, chicos. Perfecto. Muy bien. Muy aceitado en este caso hablando del stripper. Bien, Juan. Bueno, y el tipo vivió la mejor época de 80s y 90s. De hecho, aparece en un videoclip haciendo de Patovica en Párate y Mira de los Pericos. Párate y Mira. Está haciendo de Patovica en ese video. El tipo las vivió absolutamente todas, pero sigue anclado en los 90. Para él la vida sigue siendo como en aquella época. Acá hemos dicho, existe un selecto grupo de personas. Que decidió no entrar al nuevo siglo. Exacto. El 31 de diciembre de 1999, ellos dicen, yo hasta acá llegué. Hasta acá llegamos. Lo voy a mantener acá. Pero me sorprende porque cualquiera de nosotros, si omite esa parte de la historia, 90 para acá, sale lastimado, te cancelan. Ese tipo parece como que no le entran balas. No, es que son... No quiere decir que sean amorales. Por ejemplo, el gallego Insúa decidió no entrar al nuevo siglo. Exacto, exacto. Pero ahí está. Está en la tranquilidad del siglo pasado. Y descansa ahí. Prato de defensa. ¿Eh? Prato de defensa. ¿Ya está? Confirmado. Sí. ¿Seguro? Fuerte, ¿eh? Sí, lo dijo César Marcado Marlos. ¿Ah, justo? Así que ahí confiamos. Vía, vía, César. ¿Eh? Vía, César Marcado Marlos. Vía, bueno. Vía. Vamos a escuchar a Lane Olane. ¿Qué? ¿Tenés algo? No, 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 no. Eso, lo que dice Mareno, que es verdad. ¿Cómo puede ser que defensa le pueda pagar más que San Lorenzo? Ah, vamos a escuchar a Lane haciendo telepatía de punta. Ahora venimos después de esta grave acusación a la economía sanlorensista. Estás escuchando Par en la mano. Líderes en su franja horaria. Estamos acá. Hemos vuelto. Va a venir la columna, se puede decir, de Juan. O el segmento, el momento. ¿Juan está confirmado para venir a jugar con nosotros al predio de AFA? Estoy. ¿De qué juega Juan? Supe ser un puntero derecho, ahora ya juego en el medio y hago lo que puedo. Ahora es puntero. Bueno, escribilo vos, escribilo vos, Efraeo, porque vas a ser más... No, jugamos mucho. No, no, y jugamos mal. Y jugamos mal. Luisísimo. No, no sé, ¿quién podemos meter ahí? ¿Qué nombre podemos meter? Un rapidito. Necesitamos un buen jugador. De verdad te digo, un buen streamer y un buen futbolista. Estamos, nosotros cuatro. Nosotros cuatro. Robert creo que va a venir a jugar. Juan. Joaquín juega bien, te diría que es el mejor. Joaquín. Juan y Gal. Juan y Gal. Juan y Gal. Y ahí tenemos que meter. Ah, Rebor no. Tomás creo que no puede. Goncho. Ahí tenemos que meter. Goncho. Tenemos que tener recambio, ¿no? Sí, sí. Sí, es con recambio. Hoy Telefico me mandó un mensaje pidiéndome, prácticamente disculpa por no conocer los nombres. A mí no, qué dolores. Y le dije. O sea, que es peor. No, para mí él solamente vio el recorte de. No, me mandó lo que vio y vio un TikTok. Claro, un TikTok. Es solo el recorte de eso. Y dijo que está para venir al programa. Perfecto. Si viene a jugar, el uve a todos, nos serviría. No está en Francia. El Piojo López. Pará, ¿quién más de acá? Uh, histórico. Hace mucho no se hace. Bien ahí. Puede ser... Yo dije mi nombre. Lucas Prato. Hace 10 goles. Estoy hablando. Acaba de firmar. Están defensas. Estoy intentando ficharlo. Termina. Debe haber un descansito ahí post-torneo. Yo no sé cómo son las fechas del fútbol argentino, realmente. Chiladero. Nadie sabe, Alfredo. Nadie sabe. ¿Sabe el calendario del fútbol argentino? No, no, no. No, no, no. Digo que el abuelito quiere jugar. Ah, el abuelito puede venir. Puede venir. Puede venir. ¿Quién ataja? ¿Alfredo? Y Alfredo. Alfredo, nuestro arquero. Tendríamos que ganar, ¿eh? Necesitamos buenos futbolistas como refuerzo. Vamos a perder porque van a jugar los chicos del cuerpo técnico. Y deben jugar todos. Wifi. ¿Sabes lo que juega? Wifi. Esto tiene que haber, claro, Seba. Si vos querés jugar a ganar, jugá a ganar. Nosotros vamos y hacemos el show para que vos ganes. Sí, pero la humillación nos da. El 12 de agosto. ¿Va a ser asado, Seba, al final del partido? Si lo haces... No, si no, yo no voy. Yo no voy. No lo haces un papelón. No, no. Pero, digo, nosotros vamos con lo que tenemos. Sí. Que no es tanto. Más bien es poco, te diría. Sí, lo estremeamos. Lo estremeamos por este canal. Más bien te diría que es poco. No, si pierden es una vergüenza. No, lo más... A ver, ¿vas a jugar contra la selección? Ustedes tienen... Ah, eso. Hay que generar el cuento de que vamos a jugar contra la selección. Y nosotros no vamos a jugar contra la selección. Es que ellos se están representando. Sí, ellos representan a esa selección. ¿Quién tiene AFA en el partido? Contra AFA. De hecho, no sé si han tenido que ir con la remera de Brasil a jugar el partido. De hecho, es verdad. El cuento es, paren la mano, juega contra AFA. Sí, sí. Paren la mano, juega contra AFA. Si ellos presentan a Paredes o a Sia o a Varela, es un tema de ellos. Exacto, boludo. Entonces, si vos querés hacer el biribiri y, viste, como los, no sé, de Escolari, que jugaba contra cualquiera para ganar 9 a 0, hagámoslo, Seba. Nosotros nos apretamos. Te damos el stream. Todo muy divertido. A Seba lo vi muy enojado el otro día mostrando ese TikTok del pibe que va a jugar todo armadito con el gol, con las canilleras. Esa teoría de Seba es buena. Voy a ir así para que le jodas. Ahí está. Esa teoría de Seba es buenísimo. ¿Cuál es la teoría? De que el que se junta a jugar fútbol a las 23 con otro tiene amistad directamente. Solamente para lo que le gusta mucho jugar a la pilota. ¿A las 11 de la noche? A las 11 de la noche con este frío que fui más yerbo. No, no, sí. ¿Te tiene que gustar mucho? A mí me gusta jugar a la pilota. Hay gente que juega a la mañana. Yo tuve un turno a la mañana. ¿A la mañana? Sí, sí, en lugares van a la mañana. 9 o 10 de la mañana. En un momento nosotros jugábamos al básquet a la mañana. Sí. Hasta que yo dije, basta. No, yo tampoco lo voy a hacer nunca más. ¿Quién trabaja de noche? Se jugaba a las 10 de la mañana al básquet, boludo. Bueno, hay torneos. Alfredo juega el pádel a la mañana. Sí. Ocho y media. ¿Ocho y media AM estás tirando dice? Ah, ahora no, pero es guapo. ¿Te bajaste el pádel? Es que me hice archa de rodillas en el último show. El día que se lesionó. ¿Eh? ¿Apenas salí esta escena? Sí, boludo. Fue inolvidable, Alfredo. A ver. Mañana no hago nada. Necesitamos un jugador que corra, que tiene que ser Goncho. ¿Lucas Prato? No, no, y el futbolista de ese nivel, de Prato. O sea, en actividad, capaz. Si no es Prato, ¿quién es? Prato no va a venir a correr. Corran ustedes. Pero que haga 10 goles, listo. Al máximo, le tiene que exigir al máximo. El chutazo que tiene Prato. Pégale que yo les hablé. Pégale que yo les hablé, hay que decirle. Que le tienen que pegar de lejos. Sí, sí, sí. ¿Guanchope? Y guancho es opción. Pasa que 12 de agosto está bien, porque es justo la semana que no hay nada. No tengo ni idea. 12 de agosto. ¿No hay nada? Y me dicen que el fútbol empieza el 20. Quiere decir que esa semana... Hay elecciones a día seguida. Hay elecciones a día seguida. Así que supongo que no va a haber nada. No tiene que haber nada. Pero el tema es que un jugador quiera. Para mí puede ser un sueño jugar con Diego de la Torre. Por ejemplo. Un sueño, ¿eh? Lo vi viajando a Diego. Por algún lado. De Europa. ¿Quién más puede ser? ¿El profe Signorini? No, ese no puede... No puede preparar físicamente. Están diciendo Fabián. Fabián es uno que le tiras la pelota y... Piscu, que si le mete bomba. No, pero tienes un amigo de la casa. Metemos, metemos. No sé, ch. Che, ahí nos trajo... Bien, Alfredo, bien. Dani. Dani, ¿está ahí? Hola. Gracias, Dani. A mí me trajo una figura de... El Chapo Ubrania. Y un conito. Conito para todos y media lunas. A mí me trajo un libro. El libro de Woody Allen. Gracias, Dani. Julieta Díaz y su padre no es mala opción. Ah, puede ser, ¿eh? Un mixto hacemos. ¿Risque Blanco cómo juega el fútbol, Lucas? Bueno, un 9 letal. Me encantaría que venga. Lo que pasa es que vive en Salta, Ricky. 9 letal, ¿a qué le llamás? Él... Juega bien, juega bien. Fue a fuerte. Aguanta. Aguanta. Es gigante. Es gigante. Es una cosa gigante. El burrito Ortega. El burrito Ortega no. Si no estamos haciendo la trampa que pedimos que no nos haga. No, aparte, no es crack, bocino. Ah, ¿no? No, no. Fue un defensor 7 puntos. Ah, pero... ¿Quién del periodismo juega bien? Ninguno de nosotros es crack. No, pero no voy a traer a alguien que no parte del programa y encima no es crack. Si vamos a hacer trampa, hagamos la buena. ¿Del periodismo quién es crack? ¿Quién juega bien? Renato de la Paulera juega bien. ¿Sí? Sí, juega bien. No sé, no sé, yo pregunto. Renato juega bien. No tengo ni idea. No sé, no voy a jugar con periodistas. Yo en algún momento jugué un... Jugaba un fútbol de periodistas en River. ¿Sí? ¿Buen nivel? A las 2 de la tarde, no sé. Me acuerdo que me metí un codazo Ricardo Dazo. Sí, bueno. Casi me saca de nariz. ¿Azaro puede jugar para nosotros o no? ¿Sí juega bien? ¿Azaro puede jugar para nosotros? ¿De qué puede jugar? ¿Azaro y Duca? Azaro dicen que juega bien. Y le gusta mucho jugar al fútbol. ¿Sí? Le voy a decir a Zaro. Listo, listo. Adentro. Le voy a decir a Zaro. Que no nos cae, boludo. Le voy a decir... Que no me digas que... No, no. No, no. No sabías que estuvo a punto de pelear con... No, escuchame. Yo sé toda la historia. Ah, bueno. Por eso. Cosquali. Escuchame. No, estoy pensando. Lo único que pido. Reinside, ¿eh? ¿Eh? Nada más. Reinside. Ah, Juan quiere estar en la... Yo quiero estar al lado. ...se de mano. Obvio, boludo. Obvio, Juan. Obvio. Inclusive te podés pelear con la cobra. Sí, sí. Tenés a disposición una pelea. Escuchame, Tapa, ¿tiene los guantes? Porque podés estar adentro. Estoy para ver, pero bien de cerca. Botita Raji puede jugar. Ah, Gastoncito de Dul, no sé cómo juega. Pero es otro amigo de la casa. El tema es que no sé si está para ir a AFA. Claro. Él es de ellos. Va a ir para atrás, hijo de puta. Yo pensé en Zenócia, que juega bien, juega realmente bien, pero no va de seis a un sábado bajo ninguna circunstancia. ¿No? No, no, me parece que no. Ah, Cruz dice que juega bien. Litkila sería un buen personaje para jugar. ¿Juega bien o juega bien? Sí, juega bien. Es un zurdito raro. Bueno. Capaz le podés decir y... ¿Quién más juega de ese grupo? De ese grupo jugué con Babi a la pelota, juega bien. Unicornio. Marquita Navaja juega bien. Unicornio juega bien. Coscu juega bastante bien. Sí, es ordenado. Coscu dice que él cree que juega peor de lo que juega. No le sobra nada, pero corre. Pero físicamente, claro, marca la diferencia. FMK es jugador de la pelota. ¿Cómo juega? Buen jugador. Un poeta. Lo veo medio enganche. Medio enganche. Medio enrique. Medio abagoneta. ¿Le pega? Sí. Le pega, le pega. ¿Quién más, che? El Rusher. Con Rusher juega, juega, juega. No, le mete ganas. Juega mejor al básquet, igual. Ah, el chico, nuestro amigo que vino acá, Acru. Sí, Acru dice que él juega en inferiores o no. Él juega en inferiores. ¿Tiaguito? No me acuerdo si jugué con Tiago de la pelota. Alguna vez debo haber jugado, pero me parece que no es tan futbolero. ¿Cuándo viene, Tiago? Ah, ahora tiene que volver y viene, ¿no? ¿Davito? ¿Capa se escapa de Davo para jugar? ¿Cómo es como futbolista? Solamente lo vi en un partido de streaming. Nunca jugué con él. ¿Y? ¿Me hicimos? ¿Y la cancha de vamos se la tomó un poco? No, me hicimos, no. Pará, flaco, basta. ¿Qué, boludo? Estamos hablando de jugadores que juegan bien. Necesitamos que lo refuerzo mal que en diferencia, Luca. Pará, pará, pará. Lo necesitamos. Tenés razón, tenés razón. Yo soy horrible jugando al fútbol y lo reconozco. Y me chupo un huevo que vos vengas y me digas que soy horrible. Soy jugador amateur. Todos los jugadores amateur son malos. Si no hubieran jugado en primera. Mesismo, dentro de ese fútbol, no juega bien, boludo. Yo tampoco. Tampoco, Germán no le sobra nada. A Luca no le sobra nada. ¿Listo, boludo? Tampoco es que... No, pero estábamos diciendo todo. Este juega bien, este juega bien, este juega bien. Y liga de vuelta al mismo, boludo. No, pero no tengo... Aparte, no, lo quiero, boludo. No tiene nada que ver su rendimiento jurídico o lo que pensamos como personas. Exactamente. ¡Boludo! Y además, te digo esto a favor de Alfredo, nosotros necesitamos que los refuerzos que vengan jueguen, marquen una diferencia, porque a nosotros no nos sobra nada. Sí, pero en el mundo streamer también. Tiene que ser uno bueno. Bueno. ¿Bochini? Unicornio puede ser. ¿Bochini, Alfredo? Te ofrecía bochini. Pasa acá. Ego, igual, pará, que no se nos paré con el bocha y es que da para la historia. Después te meten días de goles seguidos, pero bueno. Y además... Chicos, las pelotas. Las pelotas, chicos. ¿Dónde están? Alfredo, las camisetas que estaban acá. Che, güey, si hay que poner una moneda para tirar una paredcita. ¿Qué tenés para hoy, Juan? Bueno, la última vez que vine... Te llevaba las pelotas. La última vez que vine hablamos de Ronaldinho, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, claro. Y hoy traigo más historias, más historias, no todos de brasileños, claro. Pero traigo más historias de futbolistas que tuvieron percances en la noche, historietas y pusieron excusas. Grandes historias del mundo del fútbol que tienen que ver con las excusas. Y vamos a hablar de un brasileño, un número nueve. ¿Lo tiene? ¿A él? ¿A él? ¿A Fred? Sí. ¿A Fred? ¿Lo mataban? ¿Lo mataban en el 7-1? Exacto. En ese mundial lo mataban. Sí, sí. Bueno, no le fue bien. Los dos delanteros que tuvo Brasil... Igual era buen jugador. Muy buen jugador. Y hasta los últimos años de carrera en Fluminense anduvo muy bien. Sí. Demostrando vigencia, se retiró en el más alto nivel. Jugando con la camiseta del tricolor de Río de Janeiro. Bueno, en el año 2011, el brasileño Fred, que ya había hecho carrera, pasó por un montón de equipos, de hecho, él jugó en Cruzeiro y en Atlético Mineiro también. Son esas cosas de los futbolistas brasileros que medio que no les reconocés club, ¿no? No, no, es difícil. Pasa, Juan, todos en todos. Y como que no hay... No tienen identidad con un equipo. Hay jugadores realmente... Bueno, Racerio Saini, ponele. Sí, que jugaron toda la vida ahí. Sico. Sico, Flamengo. Pero no hay un jugador realmente... Jugadores realmente identificados con clubes. No tienen tanto drama con pasar... De un equipo a otro. Sí. Grande, de un equipo grande a otro. Sí, sí. Sí, Pelé incluso jugó en el Santos toda su carrera en Brasil, pero se puso todas las camisetas en partidos así, amistosos. Incluso la de Fluminense. Bueno, Fred, en el año 2011, estaba jugando en Fluminense y una noche salió de juerga con Rafael Moura. Ahí vamos a ver la foto de los dos. Rafa Moura. Sí. Ahí está, mirá. Cómo le gusta la jugadora. Una gran delantera. Habían vuelto... En realidad, Fred había vuelto de la Copa América del 2011, que se jugó en Argentina. Había estado... ¿Cómo la jugó en el Goyás? Jugó en la... Sí, juega, me parece, en la final con la independiente. La final con la independiente. En el 2010. Sí, buen delantero. Que usaba vincha muchas veces. Sí, sí, sí. Potente. Bueno, y una noche salen los dos y se van a la zona de Ipanema. Sí. Ahí en Río de Janeiro. Empiezan a tomar. A tomar. A tomar. Caipirinha. En realidad no era caipirinha, sino caipisaki. ¿Qué es? La caipirinha, pero en vez de tener callaza, tiene sake. La bebida japonesa. Ah, la japonesa. Claro, exacto. Empezó a tomar, a tomar, a tomar, a tomar. Y se empiezan a acercar hinchas. Hinchas de fluminense. Y los ven que estaban de joda, estos dos. ¿Cómo venía fluminense ahí? Y no estaban la buena. Ah, clave. Y, che, muchachos, ¿qué pasa acá? ¿Qué están haciendo? No, nos estamos divirtiendo. Acabo de llegar de viaje. Volvía de la Copa América de Argentina. Nos estamos divirtiendo. En 2011. Sí, Rafa Moura se sumó a la joda. No, bueno. Quilombo, quilombo, quilombo. Se terminan yendo por las calles de Ipanema y los hinchas de fluminense persiguiendo los detrás. O sea, corriendo a los jugadores de fluminense que después agarran un auto, desaparecen y se van. Se arma un escándalo terrible en Brasil. Las acusaciones eran que entre los dos, entre Rafa Moura y Fred, se habían tomado 60 caipirinos. No. O caipizakis. A ver. El saque pega menos, ¿no? Ustedes piensan que dos caipirinas ya te dejan medio... Totalmente colocado. El saque pega menos. El saque pega un poquito menos. Ah, porque se rebaja. No, la grabación alcohólica... No, es más, claro. La callaza es fuerte. Exacto. Es muy fuerte. Ese saque, ¿no? No, es otro saque. Claro. Es otro saque. Se tomaron 60 tragos. Sí, 60 caipizaques. Entre ellos. Entre ellos. Sí, sí. Ponele que habrán invitado a alguno más, acercó alguno a la mesa. Sí. Pero entre los dos, 60. Fred se enoja muchísimo, muchísimo con la prensa y hace una conferencia. A ver. Dice, yo voy a encarar a los medios, voy a hablar. Ahí está, mirá. Ahí está, mirá. Decena, decena. Decena, decena. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cómo es? ¿Qué es eso? Ay, boludo. Ahí para chatear con el... Poner decena machuco. Vamos, vuelta con el subtítulo. Ahí está, mirá. Que es eso. Después de ter sido perseguido por torcedores na saída de un bar na zona sul do Rio de Janeiro, o atacante Fred acabou con un misterio. Pensei bastante na minha casa, com a minha família. O atacante não ficou satisfeito com a cobertura da imprensa. Aproveitou para rebater uma das informações divulgadas, mostrando a conta do bar da noite em que aconteceu o incidente. A minha família e o meu advogado buscaram a... El ticket? La tica. ...lá no bar, no restaurante que eu estava. E como foi divulgado que tinha 60 drinks, eu busquei lá agora e tinha 27. Só 27. Só 27. Eu não vou dar satisfação para vocês, de nada, porque o que eu faço, não vou dar satisfação para ninguém. Excelente, Fred. É su botão, igual. Mostrou a conta para dizer que solamente havia tomado 27 caipirinhas. Que barra. Que me están dizendo. De hecho, temos a foto de la conta. De la conta, e na realidade, se uno faz bem a conta, foram 28 caipirinhas. Pero ele na conferência dijo 27. Aí está, mirá, mirá. Aí está, aí está. Con a conta, e depois temos o detalhe do ticket. Esos são os que pagou. Esos são os que pagou, claro. Claro. E depois está o detalhe do ticket, que tem comida. Tem comida e metieron... Têm espagueti com picadinho, que é com carne picada, arriba, e le metem huevo, le metem um monte de coisa. Bolonias seria. Camarão alho e alho. O sea, con ajo e con aceite. Cuatro balaná. Tranqui. Aí está. Tiene pastel mixto também. Tiene uma croqueta de carne. E depois todo escabio. Caipirinha tradicional. E depois tem... São 27... Doce caipirinhas saque. Sí. Quince saque nacional. Aí tem 27 e tem uma tradicional. A tradicional que é com callasa. Ah, uma tradicional que é a... Una. Son 28. Ela pediu o borracho Rafa Boura. Sí, sí. É a la recta final de la noche. Es hija de puta. Es buena. Es espectacular. De las más grandes historias del fútbol brasileño, porque solamente fueron 28 caipirinhas. Hay otra gran historia que tiene que ver con excusas. Y con... No un futbolista brasileño, sino con un futbolista, con varios futbolistas chilenos. Chile tiene... Tuve una generación buena. Sí, claro. Que fue la que ganó las Copas América de 2015 y 2016. Pero después tiene varias generaciones perdidas. Y muchas de esas generaciones perdidas fueron por causa del alcohol. Los chilenos... ¿De allá? ¿Para este lado o para atrás de esa generación? Para atrás. Ah, claro. Para atrás. Sí, para este lado debe tener alguno. Sí. Zamorano es uno que zafó. De hecho, esta semana vi un video buenísimo de Zamorano cantando con Thalía. Canta muy bien Iván Zamorano. No me digas. Iban Zamorano. Pero muy bien canta. Y en una época buena, los noventas, con Thalía en Chile. Bueno, pero no es esa generación. Estoy hablando de la sub-20 del año 2001, que iba a participar del Mundial de la Argentina. ¿Es la que saca a Argentina del Preolímpico o no? Esa es la del 99. Ah. Esa es la del 99. Navia, ¿esos? Claro, exacto. Choro Navia. Pero la del 2001 no tuvo tantos futbolistas talentosos. Tuvo a Johnny Herrera, que era el arquero. Johnny Herrera, sí. Que salió campeón con la U de Chile de la Sudamericana en el 2011. No, ese no. ¿No es ese? No, no. Ese es otro. ¿De quién estás hablando? Uno que tuvo un agrave. ¿Sí? Un accidente agrave. ¿Pero Johnny Herrera fue? No fue. Ahí está, mirá. Gran video de Iván Zamorano. Mirá, mirá. Ah, bueno. Mira, Thalía. Muy bien. Yo aprendí, ¿eh? Sí, sí. Seducida, incluso. ¿A quién se parece como canta, boludo? No lo puedo sacar. Buena recibidora de canciones, Thalía. Es algo difícil de hacer, ¿eh? Muy difícil. Maradona lo era. Gran recibidora. El mejor, tal vez. De situaciones incómodas. Que hacía sentir muy bien, como que estaba. Y Messi. No, Messi malo, lamentablemente. Ahí va. Ya, ya. ¿Qué hacía Néstor? Ah, le sacaron el micrófono. Una vergüenza. Qué tarado y conductor. Qué mal estuvo. Está contento, Bambán, ¿eh? Sí. Bambán está conquistando, si yo no me equivoco. Thalía, top 10 de mujeres de los 90. ¿Conduce Cecilia Bolosco, por lo que vi? Puede ser. ¿Conductora, Chile? Sí, 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 claro. ¿Conduce Cecilia? Sí. 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 Completamente seducida, Thalía. Ahí la seducó Carlos. Claro. Claro. En uno de esos programas. Yo me acuerdo cuando era chico que se comentaba mucho. Sí. Cuando yo era muy chico, tipo, primero a recuerdos, era la pareja Menem Boloco. Claro. Y me acuerdo de presenciar conversaciones de adultos donde decían, igual no tienen sexo, se decía en la mesa. Ah, sí. Lo extraño era que no se besaban en público. No se besaban en público. Siempre el beso era cada vez. ¿Y ella tuvo un hijo con Carlos o no? Sí, claro. Por supuesto. Sí, 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 sí. Por supuesto. Bueno. ¿Puedo haber llegado a primera dama? Te decía, Johnny Herrera, estaba Hugo Droguet también. Sí. ¿Te acordás? Sí. Te quedan los nombres. Te quedan los nombres. Sí, los nombres, no del juego. Porque esa generación quedó marcada por un episodio. En ese Mundial Sub-20 tenían que venir a la Argentina para jugar. Ese Chile no le fue muy bien, se fue en primera ronda, no le fue para nada bien. Y unos días, unas horas antes de viajar para la Argentina, los jugadores que ya estaban concentrados dijeron, pará, última noche. Vamos a festejar. Claro, nos quedamos concentrados allá en Argentina, anda a saber cuándo volvemos a salir. Vamos a salir, a los chilenos les gusta salir, juntarse y siempre es con la bebida de por medio, con el alcohol de por medio. ¿El pisco? ¿El pisco es chileno o peruano? No, es peruano, pero en Chile es muy popular. Le mete, le mete. Ahí está. O sea, esa es la selección de Chile del 2001. Entonces, antes de viajar a la Argentina, un grupito de jugadores, no toda la selección, un grupito, la mesa chica de la selección chilena decide... Amigo de Droguet. Sí, sí, sí. Porque, viste que los futbolistas cuando, sobre todo los que llegan a la selección, pensá, 18, 19 años, las luces, te confunden. Sí, 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 obvio. Las famosas luces de la fama que te confunden, y a esta selección le pasó eso, mirá. A ver. Estos rostros estaban lejos de evidenciar la alegría de Eiro Mundial. Caló hondo el bochorno protagonizado por ocho jugadores. A las tres de la madrugada del miércoles, llegaron hasta un sauna, en este edificio de la calle Macíver. El recinto estaba clausurado, por lo que Carabineros procedió a detener a los futbolistas en calidad de testigos. Conducta antideportiva, a hora de representar al país. Por eso, la NFP determinó que los involucrados no recibirán los premios en dinero acordados para el Mundial. Yo no llevo ninguno de los que estuve. ¿No marquina el equipo derechamente? No, marquino, porque no tiene responsabilidad y porque voy a pensar que la tienen también fuera del país. Jaime Valdés, hubo un gobierno de jubilar, fueron los únicos tres jugadores que dieron la cara. Pidieron perdón, asumen el castigo y relataron su historia. Pasamos por una calle y vivimos una luz roja, nosotros lo detuvimos. Se lo acercó una señora y empezamos a conversar, nosotros entramos al local, porque no quisimos estar conversando afuera. Sería frío. En la defensa de los jugadores. Es espectacular, es espectacular. A la hora de expresar con deportistas, pero es algo natural del hombre que necesita tener sexo en su vida. Estos rostros estaban lejos de... ¿Qué? Es una condición natural del hombre. No, ese era el dueño del prostíbulo. Ay, boludo. Es espectacular. Fue buen el intento de naturalizar en todo momento lo que pasaba. Esa generación... Había luces rojas. Había luces rojas. De hecho, a la selección chilena se la conoce como la roja, y a esa selección en particular se la conoce como la de las luces rojas. ¡Ah! Es espectacular. Tremendo. Tremendo. Una generación arruinada. Y el otro diciendo... Bueno, es natural. No, el dueño... Pero pará, fue el único que los bancó, porque la federación, el técnico, todos mataban a los jugadores, y el dueño... Pero es natural, el hombre necesita tener sexo. Como quien para en el kiosco y se compra una coquita. Aparte dijeron que se habían parado a conversar con una señora. Nos abdujeron las luces rojas. No, es bueno, nos entramos, nos quedamos... No queríamos charlar afuera. Nos queríamos charlar afuera. Nos queríamos charlar afuera, está bien frío. Buenísima. La calle MacGyver, recordemos. Calle MacGyver. Es como la calle 12 de octubre de Mar del Plata. Yo viví mucho tiempo en el puerto de Mar del Plata, y tenías que pasar por la calle 12 de octubre. Que tenía los más grandes prostíbulos, manejados, regenteados por Pepita la Pistolera. ¿Se acuerdan? Sí, Pepita, la del caso Cabeza. Estuvo involucrada en el caso Cabeza, inocente. Inocente, sí. Pero estuvo presa. Estuvo presa. Todo tiene, retiene mucha data, Juan, ¿eh? Sí, sí, sí. El hijo de Pepita iba a mi colegio, así que tanto lo veía. ¿Alcanzaba a Pepita? Sí, y yo tomaba el 511 ahí en 12 de octubre. Y muchas veces salían las mujeres que trabajaban en esos locales, claro, y se abrían y te mostraban. Ah, a modo publicitario. Claro, tengo esto para vos, si querés entrar. Porque ese era su emprendimiento. Como cuando te muestra, como cuando pasás por una perfumería y te hacen oler el invictus. El one million. Exacto. Exacto. Comprate este. Me acuerdo que se llamaba... Aparte de eso no lo facturaban las chicas. No, le darte. Le darte. My Daddy se llamaba uno. My Daddy. Porque creo que el marido o el novio se llamaba Darío. No. De ella, de Pepita. Pepita Pistolera, que tiene ese apodo porque ella se defendió a los tiros, le entraban a robar a la casa y mató al caco. Perdón. Quiero decirle, hay mucha gente que pone NotiBlog, NotiBlog como si fuese una voz autorizada. Ah, hoy se lo conté. Hay mucha gente hablando sobre eso. Si te lo veas, Juan, ve en él una... El reactor de NotiBlog. No, no. El reactor de NotiBlog. Quiero decir que soy contemporáneo de NotiBlog, pero no tengo nada que ver, nada que ver. Pero es verdad que quedaste muy emparentado con el proyecto de NotiBlog. Hoy llegué, me senté acá y miraba la pantalla y decía NotiBlog, NotiBlog, NotiBlog. Porque ayer él dijo, debes saber, Juan. No, yo le dije, dije que quizá Juan, en esa deep web de entonces, de los blogs y todo, capaz que conocía al chico que escribía. No llegué a ese lado de la pestaña en una baldosa, así que modera NotiBlog. La pestaña estaba, pero mi respeto para un tipo que redactaba muy bien. Lo dije allí, a todo una... Encima, con una mano redactada. Altísimo, amigo. Tardás más. Tardás más. Bueno, y nos vamos a ir con el rey de las excusas. Son varias partes, ¿no? De este último personaje, pero es el rey de las excusas. Ya lo hemos mencionado alguna vez, ¿no? No sé si estaba Lucas. Me parece que Lucas estaba en España aquella vez. Pero hay una gran excusa en el mundo del fútbol. Alfred la conoce muy bien. Germán, me acuerdo que también. ¿El cumpleaños? El cumpleaños. El cumpleaños es increíble. El cumpleaños. Reneguita, del cual vamos a ver la foto en este momento, jugaba ya en el final de su carrera, años 2000. En el 2002 le da un doping positivo y en el 2004 también. El primero fue jugando en el Pereira, si mal no recuerdo, en Colombia. El segundo en el Aucas, en Ecuador. Y en una, en uno de esos incidentes, en uno de esos doping positivos, él tira la famosa frase cuando lo citan a declarar, dijo, era mi cumpleaños. Era mi cumpleaños. Era mi cumpleaños. Justificando que... Positivo del Cucadita, él perfectamente podía haberlo tomado. Miren que hay un disco de Simón Fuga de Alexi, en donde está Alexi, que se llama Feliz Cumpleaños, René. Claro. Sí. Es por eso. Bueno, de hecho con Alexis lo entrevistamos a René. Claro. En la Copa América, no. Sí. Y Alexis fue directamente, la primera pregunta, ¿no? René, ¿cómo se festeja un cumpleaños? Y René no estaba en el contexto. Y René dijo, y con globos. Primera pregunta fuertísimo. Entendés de una. Pero bueno, René tira esa declaración. Y hace un tiempo, Mati Pelicione, en un Libero Versus, tiene la posibilidad de hablar con René. Y yo creo que el problema de René, y por qué le dio un doping positivo, y por qué tuvo tantos inconvenientes en su vida ajena, ¿no? Al fútbol muchas veces. Es porque el tipo no sabe decir que no. Todo el tiempo dice que sí. Entonces para mí, René, ¿querés probar? Sí. Ah, René, ¿querés esto? René, ¿juego un poquercito? Sí, sí. No sabe decir que no, Renéita. Le cuesta poner el límite para afuera, no para adentro. Muchísimo, muchísimo. Quédate, René. Bueno. Bueno. No, no. Gracias, Miki. Presten atención a esta entrevista que le hace Mati Pelicione en Libero Versus. A ver qué contesta René. ¿Te ofrecieron drogas alguna vez? Sí, claro. ¿Probaste? Sí, 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 sí. Y consumí también. Te dio doping en 2002 y 2004 por cocaína, ¿no? Sí, sí, sí. Vos te habías aprovechado como que era tu cumpleaños, ¿fue así? Sí, sí, sí. O sea, no era algo constante. Pero en esa vez me quedé en el organismo. Y entonces, pues aquí juzgan es que uno consuma para aumentar su capacidad. Yo nunca consumí para aumentar mi capacidad ni para jugar. Simplemente ahí de joda, de hobby. Y me quedé en el organismo por bastante tiempo. Ya me tuve que hacer una desintoxicación. ¿De cuánto te quedó, René? Se justifica el uno. Me quedó tres años en el organismo. De hobby es increíble. Sí, sí, de hobby. Hay que necesitar ese aeromodelaje y él... ¿Qué? Voy a pecar. ¿Vos que se renalzó? Toma, me arroja. Como hobby. Es buena pregunta. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Probaste alguna vez? Sí, sí. El consumí también. Fíjate que el probé pasa directamente a consumí. Claro. Probé y me dice... ¿Vieron alguna vez ustedes la publicidad de Frutinho? No. Esto no estaba... Se lo podemos pedir ahí a Haas. Hay una publicidad en YouTube que es Frutinho y Guita. Es una publicidad que hizo en los años 80 que es espectacular. Es muy buena. El tipo para mí también se prestó a eso porque no supo decir que no. Ah, bueno, no supo decir que no. En algún momento... Es un jugo. En algún momento coqueteó con algún equipo argentino o no, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está, René. No sé... No, no. Yo no me acuerdo. No me acuerdo de René. Un Boca, seguro. Sí vino a jugar varias veces acá. Le hizo un gol a River por Libertadores. Ah, mirá. Vino a jugar contra Independiente también alguna vez. Frutinho con NH, ¿no? Así lo buscan. Con Eñe. Ah, Frutinho. Frutinho. Sí, sí, es un... Si está, eh. Si no está... Guita, Frutinho. Es que lo quiero ver. Ahí está. Mira. A ver. ¿Qué sabor me recomiendas? Todos los mezcos frutinho son ricos. Súper casual. A mí me gusta... ¿Qué es el vestido así? ¡Guita! 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 ¡Espectacular, boludo! Y miren lo que hace ahora, ¿eh? El escorpión. Pero todavía no lo había hecho. ¿Eh? ¿De qué año es? Es un esfuerzo impresionante. La publicidad es de antes del Mundial 90. Frutinho es increíble. Es terrible. Es terrible. ¿Y lo hace en el 92 o no? No, el escorpión lo hace en el 95 recién. Ah, en el 95. O sea, lo hizo primero en la publicidad. Muchos años antes lo hace en la publicidad de Frutinho. Mirá vos. Y después lo hace en Wembley. Yo sé que para ustedes el escorpión generacionalmente es algo muy valorado. Escorpi. Para mí es una garcha. Ay, va. Es una pelota flotada. No, tiene una cuota de riesgo. Está valorada por eso. Lo está haciendo el arquero. Lucas, te digo, por favor, que cuando te refieras al escorpión digas escorpi. Escorpi. Se dice escorpi y ya vas a saber por qué. Tiene una mística. Pero es verdad que hoy en día es un rechazo de regalarle al delantero y le está regalando el gol. Si me arqueo lo hace el escorpión para decirle, ¿qué hace? Agárrala con la mano. Bueno, pero Aguita, incluso antes del escorpión le cayeron. Fue en un amistoso. Fue offside. Era orzai. No sabía. Estaba en offside, boludo. De hecho, el muchacho escuchó el silbato antes y la tiró. Mira, está la bandera levantada y la tira. Él ve a leña. Sí, siente que el leña es así y la tira. Un momento bajo de la despedida del Diego en el 2001. Fue cuando todo el mundo estaba esperando el escorpión de Aguita y Diego no podía ponerle la pelota a la altura. Aguita la tira y no, no. Pero hay otro momento. Tienes un poco de su humedadita. No, no, a vos te va a gustar, Lucas. El judío colombiano y el asilero, Juan, es Dios. A vos te va a gustar momentos. ¿Se acuerdan que el otro día a Messi, la hinchada de Boca, le pedía que se ponga la camiseta? Gol de Messi. Gol de Messi. Mientras hay gol de Messi. Otro más. Increíble. Terrible. Increíble. Va a meter dos cada partida. Bueno, hubo un momento muy incómodo en la despedida de Maradona con René porque hay penal para el resto del mundo. Argentina ya ganaba 5 a 2. Penal para el resto del mundo. Cuando la hinchada le pide a Diego que lo patee, pero Diego ya estaba jugando para Argentina, no estaba jugando para el resto del mundo. O sea que... Patee a su arquero. Claro, a su arquero, que no me acuerdo quién era. No, entonces la gente empieza a pedir a Higuita y va a Higuita. Diego dice que vaya a Higuita y va a patear el penal de Higuita. Y cuando Higuita va caminando, la gente empieza a pedir a Diego para que ataje. ¿Para que ataje? Sí. Ese momento de más. Está en YouTube también. ¿Se ponen los guantes o no? No, no, no se ponen. Diego no ataja. Ah, no, Diego no ataja. Ah, falta de respeto. Falta de respeto, falta de respeto. De hecho no. Ah, ataja. Sí, que ataje Diego, que ataje Diego. Y Diego dice que no. Y patea Higuita y creo que... Qué raro el pedido. Sí, sí, rarísimo. Pasó en la despedida de... Pero me pareció muy similar al pedido de la hinchada de boca. No, porque Diego... En esa... Pará. A favor de Diego. Sí. Ya venía con algún... Pero Diego profundizó su odio a los arqueros después de retirarse. Sí, ya venía, pero después ya blanqueó. No, después ya blanqueó. Blanqueó, claro. ¿Cómo vas a ser arquero? Lo que hizo fue blanquear. Pero lo profundizó ahí. Ahí está, mirá, mirá. Che, es para ver este partido alguna vez, ¿eh? Ahí se le tiró. Este es el escorpión mal tirado. Y mal resuelto también. Y mal resuelto también. Pero después está el penal. No sé si estará ahí la... Se ríe. Penal y Guita en la despedida de Maradona. Y vamos a tener ese momento. Ahí está el escorpión. ¿El partido está entero en YouTube? Sí, está entero, está entero. En una época lo daban todos los años a fin de año. PSN, mirá. Sí, es malo. Maradona le pega mal y Guita también. No, Maradona le pega de lejos. Bueno, Guita también tuvo un par de controversias. Guita estuvo preso. Sí. Por su relación con el narcotráfico, claro. Y porque estuvo involucrado en un rescate de un secuestro. Época durísima de Colombia como país. Y Guita se involucró. Estaba prohibido involucrarse. Pagar un rescate por fuera de lo que era la policía. Y Guita lo hizo y pagó con la cárcel. Estuvo preso. De hecho, se perdió el Mundial de 1994. Él hubiese ido. Yo creo que sí. Sí, había otros. Estaba Oscar Cordoba, estaba Mondragón. Pero Guita era el arquero de la selección. De hecho, estaba dentro de la cárcel con la ropa de Colombia. Claro, era increíble. Y hay también una serie que relata... La mejor selección. Que termina en primera ronda, pero era la selección. Sí, el 5 a 0. El 5 a 0. Exacto, él ya no formaba parte de ese proceso ahí. Pero era, para mí, igual el Mundial de cabeza. Bueno, él participa, no él, sino que se hace una ficción. Está el patrón del mal. Recuerdan el personaje del patrón de Pablo Escobar. Y ese mismo personaje participa de otra serie que fue La Selección. La Selección. Claro. Ahí está, mirá, ahí está. Ahí tenemos lo de Guita. Ahí lo llama para la patria del penal. Ahí le piden a Diego. ¿Tenemos el audio? ¿Se escucha el audio? Ahí está, a ver, mirá. Vamos a aquello de Argentina-Maradona. Ah, este es el penal. La Argentina-Maradona. Este es el penal. Pasa que, para mí, para Argentina, lo dio América. Y para afuera lo dio PSN. Puede ser, es probable. Es probable. Bueno, en algún momento va a llegar el penal que fue en el otro arco. Fue en el otro arco. Julito Cruz. Julito Cruz. Julito Cruz. Julito Cruz. Está bien decida a Morina como árbitro. Ahí está Riquelme, precisamente. Está en la parte de la camiseta. Está en el momento, hermano. Juan Román Riquelme ahora, después de ser... Juan Román. Está grito de la gente. Y ahí ya está el final. Sí, sí, sí. Seguí en la digita. Seguí en la digita por lo... Se hace una serie que es la selección en Colombia que relata la historia de cuatro, de las cuatro máximas figuras de aquella era. Está Freddy Rincón, está Valtino Asprilla. Valderrama y Valderrama, los cuatro, claro. Y hay una escena que es increíble, veámosla. Ahí está, ahí está el penal, mirá. Ahí está, que ataje Diego. Mirá, lo ves que es América y el Real Tava Clos. Excelente, excelente. Que ataje Diego y la puta que lo conozco. Estoy con. Y Cristo, ¿no? Cristo. Perdón, Juan, perdón, perdón, perdón. Veamos en una ficción lo que fue el cruce, el encuentro entre Pablo Escobar y René Higuita, que eran muy cercanos, tenían mucha relación. René iba muchas veces a jugar, incluso dice la leyenda, el mito, que fue a jugar a la catedral, que era la cárcel donde estuvo el patrón. Veamos este encuentro que se hizo en la ficción en la serie La Selección. Para despedirnos, ustedes mencionaban el escorpión. Sí. Antes se le decía el escorpión. Sí. A partir de ahora se le dice escorpi. ¿Por qué? Escorpi. ¿Por qué? En Colombia tienen un cierto fetiche, los colombianos, con los muñecos. ¿Se acuerdan cuando hablamos también, creo que fue esa semana que Luguitas estaba de viaje, cuando hablamos de esa familia colombiana, ese hombre que armó una familia de trapo? Sí, me acuerdo. Le dije a la gente que no busquen el video, no busquen. Bogotano forma su familia de trapo, no lo busquen. No lo busquen en YouTube, por favor, porque es muy fuerte. Yo no me animo a verlo. No, no, no. No lo busquen. Si vos lo pedís. No busquen colombianos, forma una familia de trapo, no lo busquen. Bueno, pasa lo mismo con otro colombiano, con un señor que es odontólogo. En Colombia la gente se aburre, no tiene compañía y forma un muñeco de trapo o un muñeco de cera o un muñeco de cemento. ¿Le gusta al colombiano armar muñecos? Exacto. Y hay un odontólogo que es fanático de René Higuita, que se sentía muy solo en su casa y dijo un día, ¿y por qué no lo hago? ¿Por qué no lo hago a él? No a René Higuita, porque no a René Higuita, porque no lo hago a Escorpi. A él. La obra se llama Escorpi. Es una representación de esa juzgada. Que veamos la semejanza o no con René Higuita, eso lo dejó al... No, es una falta de respeto gravísima, boludo. Es la última foto del Che Guevara, ¿viste? Con dos tornillos como decimulantes, ok. Por el policía. Además está teniendo una CB en ese momento. Eso lo va envolviendo y envolviendo y de momento yo paré la odontología. De momento se tuvo que improvisar mucho. Escorpi sin querer. La obra se demoró en terminarla desde que se... Le declara su amor ahora. Escuchen. Y los brazos, uno más corto que el otro. Yo terminé y logré instaurar la cabeza y sentí algo. Sentí algo. Como dirían ahí, cuando uno se enamora, mariposas en el estómago y no sé por qué. Y yo estaba solo y yo puse eso y yo la miré de lejos y yo dije, uy, ¿qué pasó aquí? Un aplauso para Escorpi. Escorpi. Un gran, un gran. Y nunca más. Era el Maradona de Mar del Fondo. Era el Maradona de Mar del Fondo. Estaba enamorado de su obra. De su obra, claro. Exacto. De Escorpi. Gracias, Juan. De nada, chicos. Cambiar es un paso importante. Por eso, Avalian, o Avalian, te acompaña en cada pequeño gran cambio, con servicios de atención flexible, cobertura en todo el país y servicios digitales para que vivas tus cambios estés donde estés. Avalian, con vos en cada pequeño gran cambio. Ingresá en Avalian.com y descubrí tu próximo plan de salud para seguir haciendo lo que te gusta con el respaldo que necesitas. Avalian, cobertura médica. Gente, hasta acá. Excelente, Luca, excelente. Ha llegado Par en la Mano. Nos encontraremos mañana. Gracias, Juan. Gracias a ustedes, chicos. Me hacé reír mucho. Altísimo nivel. Alfred, acá cero, ¿vamos? Sí, ahora. Sí, unos buzardos. Ahora, una remerita. Unos judis. Nos vemos mañana, people. Unos judis. Unos judis. Unos judis. Unos judis.